y turismo de abertura y también pueden ver las empresas más importantes que atienden como la royal caribbean la carnival mcc y la norway y la princesa son las líneas principales en las con las que se atiende esta empresa como factores de competitividad de la empresa pueden ver el personal la capacitación del personal totalmente capacitado y certificado para realizar estas actividades y algunos reconocimientos como el proceso desde certificación ambiental de travel life aquí la y otros reconocimientos que tiene la empresa bien las áreas de oportunidad que esta empresa detectó para mejorar fueron su consumo de agua purificada embotellada y la generación de residuos como isla la isla de Cozumel es totalmente susceptible a sufrir pues todo lo que genera residuos y la industria de turismo es una de las que más residuos genera y esto afecta totalmente los ecosistemas que rodean a la isla entonces la empresa descubrió que las botellas de agua purificada que son uno de los insumos más importantes para atender a los visitantes se podían reemplazar por enfriadores de agua con vasos con vasos que podían sustituir el plástico de las botellas que en las que se estaban entregando el agua a los turistas normalmente aquí están unas imágenes en cambiar las botellas por dispensador de agua esto nos llevó a estos resultados finalmente en su proyecto de coeficiencia se consumían 618 metros cúbicos de agua purificada se consumen se bajó el consumo de 618.8 metros cúbicos de agua purificada a 187 con lo que se logró un ahorro de 433 metros cúbicos de agua purificada embotellada el beneficio ambiental que generó esta medida fue que aparte del agua purificada que se ahorró esta agua serviría para abastecer a mil setecientas cincuenta y tres personas en un día si las la práctica normal del turismo era útil abrir la botella tomar un sorbo tal vez dos y tirar la botella con agua y con el residuo plástico esto con una inversión de 17 mil 982 dólares se podrían obtener ahorros importantes hasta de 296 mil dólares y tanto con un tiempo de recuperación de inversión de 16 días solamente en la alternativa 2 se contempla entonces toda la cantidad de plásticos y de pet que se van a dejar de generar en la isla por esta alternativa entonces la des la descripción de la alternativa fue implementar un plan de manejo de residuos capacitar al personal en buenas y mejores prácticas y concientizar a turistas y visitantes en la en estas buenas prácticas como pueden ver en las imágenes de la derecha la cantidad de botellas de plástico que se evitan como residuos que impacta totalmente los ecosistemas de la isla se describen aquí en esta segunda tabla se generaban 28.4 toneladas de residuos de pet al año esto se redujo a 8.6 con un ahorro total de 19.8 toneladas de residuos de pet que se dejan de generar y se evitan en el relleno de disposición de residuos en el relleno sanitario de disposición de residuos de la isla de cozumel esto no requiere inversión es solamente la buena voluntad de llevar a cabo el proyecto y pues tiene un pequeño ahorro de 44 mil dólares como cuotas de basura y de recolección de residuos que se dejan de pagar como conclusiones de este proyecto podemos ver que las ganancias para la empresa al año entre el agua ahorrada y los residuos que se dejan de generar les genera un ahorro anual de 340 mil dólares esto fortalece la competitividad de la empresa y genera un mayor beneficio económico a través de mejores prácticas ambientales que fortalecen la certificación en materia de sostenibilidad los beneficios ambientales se reflejan en las 19.8 toneladas de residuos sólidos que se dejan de generar y que equivalen a lo que generan 11 familias de cinco miembros al año como otras conclusiones tenemos aquí que la dirección general de la empresa asumió completamente el compromiso y este proyecto es una realidad felizmente realizada en la isla vemos al final que para empresarios y empresas que no conozcan a plenitud los beneficios de la eficiencia una idea más que pueden ver es que el ahorro por hora invertida en el curso considerando que fueron 50 cursos 50 horas de curso para poder realizar estos proyectos generó siete mil 525 dólares al año por hora invertida en el curso este es un mensaje a las empresas y a los empresarios para que dejen de considerar las medidas de la eficiencia como beneficio ambiental que las dejen de ver como un costo y que las empiecen a ver como un ahorro cuando se documentan bien los datos y cuando se documentan bien los beneficios que se llevan a cabo con toda la precisión y la medición esta es la despedida de la empresa biomar como una con la finalización de su proyecto y están mis datos de contacto me me reservo porque envié el vídeo pero lo puedo enviar de nuevo para que lo tengan a mano con la descripción del modelo económico de la donut en el que se puede apreciar como como una nueva realidad post covid un modelo económico muy funcional que están desarrollando en amsterdam como ejemplo para el mundo de lo que se puede lograr cuando se se considera el beneficio a la humanidad y los límites planetarios de nuestros ecosistemas bien pues les agradezco mucho su atención en realidad el tiempo de mi participación consideraba la proyección del vídeo para que lo pudieran pudiéramos comentar pero respetando los tiempos pues que escuché que lo van a pasar al final si tienen algún comentario aquí estoy a sus órdenes y este y les agradezco mucho que me han permitido participar en este panel muchas gracias ingeniero peniche por la presentación y claro que sí con gusto colocaremos el vídeo al final es sin más preámbulo le doy paso a philip yoan quien está desde una locación a las 12 de la noche muchas gracias por su participación bienvenido no 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 Okay, thanks a lot for the invitation from UTC Sustainability in the Built Environment. Tonight it's quite a great honor for me to make a talk here. The topic will be Matter Matters, which extend the subject and matters to increase the process of design and sustainable construction, consider the fundamental to the discipline of architecture. Fabrication is not only reflect in the building technology, but also inherit in the cultural aspects like building materials, craftsmanship and architecture industry, the discourse and aspects like building materials, craftsmanship and architecture industry, so that the discourse in this in the digital age has brought social and essential significance. Over the past few years, I have been taking a lot implementation of both the fabrication technology and developing new fabrication crafts craftsmanship and accelerating the sustainable construction process into the practice of China. According to the philosopher Andy Clark, as human being, we are natural born cybers. It is perhaps our human nature to adapt to the new truths so that they can become our poesies. Due to the plasticity of human brain, the new technology could be constantly absorbed within our body streams and become extensions of our body. We make different development for this kind of extension toolbox for the human being, for the designers. So every robot is a robotic visual simulation and the construction operation platform for the architecture construction industry. And the goal of this platform is to seamlessly involve the architecture geometry into the fabrication process of constructing robotics. As a plug-in rhino glass cooker, every robot can efficiently realize different brands including KUKA ABB and also over the other different robotic tubers planning and real-time feedbacks and control. So every robot has inherited all processes of accelerating over the past 10 years which could be helped the users to set up a culture of learning, sharing and collaboration in the society. So this is the platform interface of AgriRobot. We publish everything on the GitHub. You can download freely from the GitHub for this software. So the architectural robotics are actually evolving over the past few years. In 2013, we developed the Kimber robotic fabrication platform. In 2015, we established world's first 18-axis off-site architecture robotic platform. And in 2020, we developed this is the eighth generation of the mobile robotics. And over the past few years, it's in 2022, and we announced world's first metal printer using the recycled plastic was releasing at a global robotic conference in Beijing. We have also said that the industry, this kind of industry, this kind of industry technology is intricate culture, but what we think actually the digital technology can seamlessly integrate with the local culture. We achieve different craftsmanship, including the brick mansion robotic crafts, and we try to implement this in the new practice. In Chicago Biennale in 2018, I took three projects to Chicago Biennale, including the left one is FU Fab Union Space, and the middle one is Pound Society of China to express the topic of making new history. And all these projects demonstrate the topic in form of traditional culture through the design, which is one of them was known as Pound Society in some media platforms as a story of the harmlessly combining advanced robotic brick mansion and historical traces. In this project, form is not just looking, but also implementing, implicating the allocation of traditions and also nostrils. So Professor Philip Wilson, who is the dean of ETH, recognized this project as the piece of matter and mind. So this is the project, actually, we implement robotics in the on-site robotic fabrication, and actually to express our attitude to the tradition. So this is actually the sensors on the robotics is able to scan and and recognize and provide real-time feedback of the unique characteristic of each non-standard recycled brick, which helps us to precisely place each brick to achieve the global geometry form. The coexistence of roughness and accuracy is what we try to express during the collaboration between the human emotions and machinery intelligence. So this kind of the old brick recycle bricks we're collecting from the site and reconstruction by robotics on the facade actually express this kind of a new integration of the technology from robotics to the local culture, actually, which is coming from the recycle bricks. So when the wall in the entrance is curved a little bit, the generative winkle actually texture becomes inexpressive, the impressive part of the form manipulation, which represents the architecture impressions as well. This is status to embody the current, the cultural trends based on the tradition. So this is a performance-based analysis by including the stress, including the despigment, and the wind load, and the mix result, and the steel structure also supports this kind of cantilever for the entrance. And the next project, I would like to introduce another material implementation, which is not like traditional material, but it's a kind of new material and the plastic. So we, a lot of plastic actually was the waste material, which was buried in the earth and also placed to throw away to the to the sea. It's kind of a big pollution to the planet. So we actually tried to rethinking on how to recycle plastic. So we use this kind of plastic by the 3D printing technology. So the first step actually is selecting plastic, and then we smash them into the particles. And finally, we're building models through the computer and finalize everything by 3D printing. So here actually are the chairs made by recycled plastic. We also collaborated with Nike to reproduce the chairs by the waste material of the Nike shoes. The material is recycled from the old style Nike shoes, so that could be reprinted in different furnitures and different objects, actually. And last year, we implemented this kind of plastic in the project ratio model hall in Chengdu, China, integrating the robotic modified plastic printing with the architecture and tectonics. So TNFU Agricultural Expo Park is the permanent host of the Citra Agricultural Expo. And we tried to implement this kind of robotic fabrication technology into this kind of space and space fabricated construction. So this exhibition hall, multi hall actually taking a lot of activities including exhibitions, scientific and technology agriculture tools conference, and also different kinds of road shows and concerts, fashion shows, so on and so forth. So this is a facade actually. You can see this kind of double curvature and roof system actually is custom and printed, represented by the robotic fabrication technology. From this perspective, you can see also the structure system, which is the robotic timber fabrication, because it's double curvature roof system is extremely difficult for the traditional fabrication way. But by robotics, it is very easily seamlessly to construct this kind of double curvature form by the robotic timber structure. This is a facade system. It's not the rendering, but it's real images. You can see the big cantilever, six meters per cantilever of the end tails of the conference space is integrating with the landscape. This is the interior space. Actually, you can see this double curvature surface is based on the reciprocal structure timber support. Every detail actually is different because the double curvature surface. And you can see the details is accurately fabricated by the robotic timber structure. So this is a formation process. We implement the structure performance based formation to find the form of the structure form of this space. And also we design this kind of details carefully because every component is different for this to implement and to fulfill this kind of form of double curvature surface. So this diagram is interesting because we can see totally we have 1064 components and including the straight beams curvature beams and all have different readers. So everything is precisely accurately customized by the robotic fabrication. And this is actually the panels on the roof. actually we implement the 3D plastic printing, totally 4103 pieces. You can see every piece is actually with the control from the FU robot. I introduced the software, which can produce a big number of the codes, actually directly from the construction process. So this is the BIM simulation of construction process. You can see including every day's work to the construction group, how to planning this kind of process accurately by the tectonic ways, multi layers of the structures from the whole project. So from this perspective, you can see this is kind of authentic tectonics because every material is represent in their own structure way. So including roof system, including the structure system as well. So the left is a rendering virtual images and the right one is the reality, the real objects, the real buildings. You can see this kind of digital twin we implement in the roof project. And this is actually the details of the roof system, which is accurately planning by the new technology. So this one is digital twin. We actually implement every day to control the construction process. The left one is cloud points from the scanning from the drones and the right one is the model. So we compare this kind of model every day to implement them into the real scenario for buildings. So this is the reality you can see, which is positioned in the rural area, the local culture, but actually extremely give us a new poetry, which based on the new technology. So the real of the local culture is actually constructed by the robotic new fabrication technology. So that's our attitude attitude and to balance and try to integrate and then to try to implement the recycled materials in the the real scenarios of the rural area in China. Thank you very much for this. My presentation. Thank you so much for your interview, considering your time zone in China. Muchas gracias también a Natalia, a Heidi. Thank you, Wei and thank you, Parisa. Y muchas gracias, Raúl. Lamentablemente, estamos con el tiempo exacto para no comprometer la duración de los otros paneles, por lo que vamos a prescindir del espacio de preguntas. Sin embargo, como a manera de cierre, me gustaría compartir que tenemos muchos puntos en común. Estamos conscientes de los retos, conocemos las estrategias, las metas que tenemos, pero también me alegra mucho ver en el panel que cada uno ha ofrecido como luces de esperanza de soluciones. Estrategias concretas, proyectos como Living Lab, tecnologías como las que se están desarrollando en inteligencia de Máquinas en China. El reporte que nos compartía Wei y también las estrategias específicas para enverdecer nuestras ciudades o desde el sector privado, como nos compartía Raúl. En ese sentido, pues agradecer por unirse al llamado de la maestra de ceremonia de hoy, Analia, desde Smartly, desde el mundo complejo en el que vivimos con todos los retos que tenemos enfrente, traer a la mesa soluciones y alternativas con las que podemos comprometer, podemos tener de referencia y de ejemplo. Así que muchísimas gracias por su participación a los seis y les esperamos a todos. Retomamos en diez minutos la transmisión para seguir con el módulo, el panel número dos. Muchas gracias. Durante nuestro primer Living Lab de edificación sostenible, realizaremos la rehabilitación del aula de primero de básica y algunas zonas comunes de la Escuela Galo Plaza Lazo en la isla Santa Cruz, ubicada en la provincia de Galápagos, Ecuador. Para lo cual, primero levantamos un diagnóstico de la edificación para luego pasar al diseño que nos ayudará a mejorar la calidad de vida de los estudiantes y su maestra, además de optimizar las demandas de consumo de energía y agua, por medio de la implementación de estrategias basadas en bioclimática. En la escuela colocamos una estación meteorológica para medir la temperatura, humedad, velocidad, dirección del viento y luminosidad al interior de este espacio a intervenir. El principal problema de esta construcción de aproximadamente 30 años es el calor constante al que están expuestos las niñas, niños y sus maestras, ya que el techo de abesto cemento genera ganancias de temperatura. Por esto, brindaremos soluciones basadas en estudios técnicos para reducir el calor a través de la ventilación natural y protecciones solares para bajar las cargas térmicas. Además, la aplicación de técnicas para el ahorro de agua en los sanitarios y mejora la distribución del espacio, eliminando el bloqueo de ventanas por los muebles de almacenaje y ajustando su ubicación. Así demostramos que a través de la edificación sostenible se puede mejorar nuestra relación con el medio ambiente, ahorrar recursos y brindar comodidad y confort, en este caso a los pequeños y pequeñas estudiantes de esta escuela en Santa Cruz. Living Lab, juntos por la edificación sostenible en Galápagos. Bienvenidas una vez más a este importante espacio de aprendizaje, un espacio obviamente inspirador, donde vamos a seguir aprendiendo juntos formas distintas de cómo estamos a nivel de la región, también desarrollando capacidades y creando impactos. Mi nombre es Daniel Proaño, soy responsable de participación y vinculación comunitaria del proyecto Living Lab, un proyecto donde ya escucharon a través de José un poco cómo se ha venido desarrollando en Galápagos este gran impacto de hablar de la edificación sostenible. También conocieron a través de Natalia un poco cómo se han ido desarrollando los procesos en la parte arquitectónica para definición de estándares. Y un poco mi rol juega más a lograr la vinculación comunitaria, esta transformación de cambio de paradigma que siempre es importante desarrollar en los territorios, en las culturas locales, en la identidad de la gente, porque este cambio tiene que tener esa huella precisamente si queremos que sea para un futuro sostenible en el corto, mediano y largo plazo. Con mucho agrado voy a presentar el espacio 2, el laboratorio urbano número 2, que lleva por nombre medios de vida, turismo y sociedad civil y precisamente. Muy contento de presentar a quienes van a ser los panelistas, un equipo de panelistas creo yo que nos va a brindar mucha expertis de cómo precisamente juntar estos elementos importantísimos, el rol de la sociedad civil, el rol de la empresa turística y en especial de los del sector turístico dentro del desarrollo. Entonces conmigo, y voy a ir presentándoles antes de dar ya la palabra a cada uno de ellos, a Vivian García, que es parte de Better Hospitalities Initiative, de Pacto Mundial de las Naciones Unidas. También estará con nosotros Vilma Padilla, que es presidente de Copamex. Ya les voy a presentar con mayor detalle su perfil. Clotilde Henry, que es también líder raizal y presidenta de la asociación de albergues. Noelia Linares, que es arquitecta de Ted Porter. Y Hernán Baulo, que es experto en nuevos modelos energéticos y de arquitectura bioclimática. Quiero darme un tiempito precisamente para hablar de cada uno de ellos y contarles cómo estas experiencias nos van a permitir aprender más. Entonces, voy a ir pidiendo, obviamente, que aunque ya algunas estaban saludando, algunos de nuestros panelistas saludando mientras les mencionaba, pero Vivian García, líder comunitario y de cambio climático en Pacto Global de la Red Colombia, es ingeniera ambiental y sanitaria, profesional experimentada en sostenibilidad y economía circular. Es parte también de una estrategia para alcanzar las metas frente a la reducción de gases de efecto invernadero e identificación de oportunidades para empresas y emprendimientos. De alguna manera, también está muy interesada en el rol de la mujer, el rol de género, ¿no es cierto?, de cómo se vincula a la economía, a los emprendimientos rurales dentro de este gran marco. Y también, obviamente, tiene mucha experiencia en el interior gremial, considerando también como una habilidad de gestión, de tender puentes y crear alianzas. También nos acompañará Vilma Padilla, es destacada en el área académica médica, con especialidad en anestesiología, además de haberse vinculado mucho en una segunda literatura en derecho, concretando maestría en administración, maestría en derecho, tiene cinco títulos académicos que le hacen ser conocedora de una amplia gama de elementos de desarrollo. También ha sido fundadora de la clínica Isla Mev, hoy Hospital American Cozumel, presidenta también de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresariales del Capítulo Cozumel, presidenta de la Mesa de Salud de Quintana Roo, presidenta de Centro Empresarial Copamex, y recibió en el año 2002 el reconocimiento a la mujer quintanarroense, destacada desde las manos del gobernador del estado. También nos va a acompañar Clotilde Henry, es emprendedora, su rol es preservar la cultura de las islas, es emprendedora y gestora cultural isleña, es pionera en la precursora de posadas nativas como vigías del patrimonio cultural inmaterial y raizal de San Andrés, de Providencia, de Santa Catalina. Miss Cali, la conocen así, digamos, coloquialmente, y precisamente porque ha trabajado mucho en la recuperación de la cultura, y el rol de estas posadas, obviamente, para poder recrear como objetos de decoración, estilo de vida de los primeros pobladores en las islas. Natalia, Noelia Linares, perdón, arquitecta o senior de proyectos, tiene una licenciatura en ingeniería en edificación y maestría en arquitectura de la Escuela de Arquitectura de Le Saillet en Barcelona, en España. También es consultora certificada, con más de 12 años de experiencia, y obviamente ha tenido la oportunidad de participar en una amplia gama de proyectos, y actualmente trabaja en Porter Arquitectures, donde trabajó también en Naires Mateus y la Asociación de Portugal, y a Pesteguía, perdón, Arquitectures en España. Tenemos a Elizabeth Jai Pang, espero haber pronunciado correctamente, comunicadora social y periodista, especializada en administración financiera y gestión ambiental y pública, además es magíster en medio ambiente. Ha sido jefa de la oficina de prensa de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, secretaria de Turismo del Departamento del Archipiélago de San Andrés, directora de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, directora de la Red de Solidaridad Social, directora de SENA Regional en San Andrés, y otros cargos. Y finalmente también Hernán Baulo Bernapé, quien ha trabajado en el desarrollo de ejes que promueven la transición del hábitat construido desde la planificación, el diseño y la implementación hacia un desarrollo local sostenible, impulsando acciones coordinadas por organismos multilaterales, tendientes a mejorar los objetivos internacionales en materia de mitigación y resiliencia de ciudades. Ese es el gran panel con el que vamos a compartir el día de hoy. Les recuerdo a cada uno de los panelistas que, en honor a poder brindar a las personas que nos siguen, tenemos que ceñirnos de los 10 minutos de cada uno de los tiempos de los panelistas para poder tener el espacio de preguntas y respuestas que está preparado para al final del panel. Entonces queremos brindarles a nuestros participantes un espacio de 20 minutos donde puedan conocer más de sus experiencias, por lo cual necesitamos regirnos un poquito al tiempo. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Vivian García, quien nos va a contar un poquito de cómo se están regenerando los servicios hoteleros hacia la sostenibilidad. Así que, Vivian, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Sí, haré un suficiente de los 10 minutos. Gracias por esta invitación. Bueno, yo quiero enfocarlo desde dos perspectivas que tienen que ver con la iniciativa que estamos promoviendo a través de diferentes redes del Pacto Global a nivel mundial que tienen que ver con mejor hotelería. Pero antes quisiera hablar acerca de una estrategia que consideramos que es bastante importante para lo que tiene que ver con la infraestructura hotelera. A mí me encanta escuchar que hay personas de San Andrés y Providencia y Santa Catalina que es el departamento insignia insular de Colombia porque precisamente con todo esto que quiero hablar de economía circular pues el tema del cambio climático es fundamental. O más bien, la circularidad o la economía circular es fundamental para poder adaptarnos al tema del cambio climático que creo que es una de las problemáticas y las crisis que estamos tratando de enfrentar y a las que es necesario adaptarse. Y el ejemplo más reciente que yo creo que podríamos tener es exactamente eso que ocurrió hace alrededor de dos años y me corregirán mis compatriotas y participantes del panel que fue con el huracán Iota 2020, perdón, que fue precisamente en el momento crítico de la humanidad, pandemia. Y bueno, estragos de la pandemia y fuera de los estragos de la pandemia llega un huracán y destruye totalmente la isla de Providencia. Entonces, el tema es cómo una isla como esta y como quizás puede ser también otro tipo de otras islas a nivel de la región son muy vulnerables a los temas de cambio climático y particularmente estas islas que tienen una connotación turística bastante importante. Entonces, simplemente como para hacer una reflexión acerca de esto es importante tener en cuenta que cuando se habla de cambio climático pues existen unos efectos que hacen que en el planeta, por ejemplo, se aumente el nivel del mar. Y si estamos hablando de islas, si estamos hablando de zonas costeras, pues la vulnerabilidad es muchísima más porque cuando se aumenta el nivel del mar quiere decir que estas ciudades costeras y estas islas van a sufrir unos graves consecuencias. Quizás puede llegar hasta la desaparición. Entonces, es necesario atacar ese tipo de problemáticas. Entonces, como lo dice la diapositiva, lo que tiene que ver con eficiencia energética y energía y utilización de energía renovable disminuye el 55% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Pero queda un 45% que es necesario empezar a evitar y a disminuir a través de medidas como lo es la economía circular. Entonces, yo les voy a explicar de una manera muy fácil de qué se trata la economía circular porque creo que son demasiadas diapositivas y no me alcanza el tiempo. Pero ténganlo desde esta, o imagínenlo desde esta perspectiva. Tenemos un árbol, ¿sí? Este árbol inicialmente fue una semilla que germinó. Luego de germinar, creció, le salieron ramitas, a esas ramas le salieron flores de la fluorescencia, entonces salen los frutos y cuando ya están esos frutos maduros nuevamente vuelven y caen a la tierra convirtiéndose en nutriente para que germinen nuevas semillas. Y de este fruto maduro pues también salgan más semillas que van a germinar. Entonces, así es la economía circular. Y lo resumo en una frase que me gusta mucho que se ha convertido en mi mantra de la economía circular y es nada de residuo, todo es nutriente. O sea que la economía circular lo que quiere, lo que pretende es que todos los materiales que están circulando en diferentes procesos, por ejemplo, en el sector turístico, nunca lleguen a ser residuos, sino que se busquen las diferentes estrategias para que estos materiales puedan seguir circulando de manera infinita para que jamás lleguen a un relleno sanitario como le decimos técnicamente en Colombia o lo que se conoce como un vertedero en otras partes. Entonces, la economía circular tiene que ver con la forma en la que se diseñan los productos y los servicios. O sea, no solamente un tema de materialidad en productos, sino también el sector turístico, que el sector de turismo que es muy dado al tema de servicios, también debe repensar cómo se diseñan muchísimos de esos servicios que se ofrecen para asimismo tomar las medidas frente al cambio climático. Y, pues, definitivamente es un desafío, pero de alguna u otra forma también es volver quizás a cosas que se hacían hace muchísimos años. entonces, no sé cómo le dirán en otros países, pero, por ejemplo, hace muchísimos años, yo ya soy de la década, nací en la década de los 70, entonces, recuerdo que en mi infancia se hacía mercado y el mercado se cargaba en canastos, en cestas, hechas de materiales naturales, ¿cierto? Y duraban muchísimo de alguna u otra forma volver a utilizar estos materiales, estas fibras naturales con las que se hacen las cestas, pues, es una manera muy adecuada de volver o de practicar la economía circular. Y, bueno, esto puede adaptarse para muchísimas cosas a nivel de, a nivel de, del sector turismo y lo importante es que cuando nosotros estemos pensando en sostenibilidad, cuando nosotros desde el sector turismo estemos pensando en temas de, cómo yo le transmito valor desde mis servicios, tener en cuenta que a través de lo que yo hago, de la sostenibilidad que yo le impongo a mis edificaciones, a mis servicios, estoy dando una estabilidad y control, estoy causando un impacto social positivo, de alguna forma estoy haciendo algo que beneficia a la humanidad y estoy cambiando también de percepción y de forma de hacer las cosas como generalmente podemos estarlo haciendo nosotros en la vida cotidiana. Y, por supuesto, pues hay un valor, hay un valor también tangible que tiene que ver con los materiales, los productos, cómo yo establezco relaciones. Escuchaba que hay alguien que tiene que ver con la relación con las comunidades. El sector turismo es sostenible cuando hace también parte de todo este negocio a las comunidades, a las comunidades de los diferentes sitios, cómo yo los vuelvo proveedores, cómo quizás ellos también me prestan servicios o productos que yo puedo ofrecer a los turistas. Entonces, bueno, hay infinidad de casos en temas de economía circular uno de los ejemplos puede ser, bueno, cómo yo empiezo a tratar las aguas residuales de mis instalaciones y cómo ese tratamiento de aguas residuales ayuda a promover una serie de productos o subproductos que pueden ser útiles para diferentes usos. Entonces, de un tratamiento de aguas residuales yo puedo extraer gas que probablemente voy a, me va a servir como combustible para poder hacer funcionar diferentes equipos o unos insumos que, unos nutrientes o subproductos que se pueden convertir en insumos para la agricultura. Bueno, dado que el tiempo se me termina, quiero terminar con la proyección de lo que es la iniciativa nuestra. ¿Estás interesada en la emisión de CO2 y transformar tu negocio? La iniciativa de la hospitalidad te dará con guay y soluciones. La iniciativa se ha llevado por el UN Global Compact liderando netos locales para el turismo y es apoyada por las organizaciones en el campo de lograr financiar y promover un sector sustentable de la hospitalidad sector. Together, we offer you the following rally propositions. In online training sessions, you will get an overview of tools and approaches of decarbonisation and you will learn how to finance and use sustainability in marketing. In executive learning groups, you will enter a peer-to-peer exchange on strategies and experiences and you will get the chance to win the Better Hospitality Award and thus receive support for your company's sustainability project or strategy. Governments around the world are implementing or planning rules to decarbonise their economies. Investors, employees and guests also urge businesses towards sustainability. Turn these challenges into an opportunity. Join the Better Hospitality Initiative. Bueno, y quiero dejar estos dos objetivos de desarrollo sostenible de último para darles a conocer que desde el sector de turismo y de hotelería se puede contribuir a través de las diferentes acciones de sostenibilidad que hagamos a lo de S9 y a lo de S12. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vivian. Importantísima tu reflexión de cómo, ¿no es cierto?, a este sector tan tradicional pero clave para el desarrollo de los territorios podemos ir regenerando con la visión de la economía circular y obviamente plantear esta regeneración hacia modelos más sostenibles. Quiero invitar inmediatamente a Vilma Padilla quien un poco también nos va a contar desde la industria turística en Cuguerra y como presidente de Copamex cómo un poco también se están generando procesos transformadores. Así que bienvenida William, solo Vilma, perdón, lo quiero recordar a los participantes que pueden enviarnos mediante el chat las preguntas que quisieran que podamos compartir con nuestros panelistas al final de sus presentaciones. Muchísimas gracias. Bienvenida a Vilma. Muchísimas gracias. Pues un gusto saludarles desde la bella isla de Cozumel. Como ya me presentaron, yo soy médica de profesión, anestesióloga es mi especialidad y bueno, me he dedicado a la parte hospitalaria y actualmente soy la presidenta del centro empresarial de Copamex Cozumel que aquí observo que hay de muchos países, somos una organización empresarial y si pueden presentar mi si pueden mi presentación y bueno, pues nosotros desde desde aquí, desde Cozumel y desde Quintana Roo tenemos un gran auge turístico. Ustedes conocerán la marca Cancún, ¿no? Esta marca es internacionalmente famosa. Esta, esto nos, digo, nuestra región por las bellezas naturales, pues se ha destacado por el turismo y desde el gobierno federal, desde el año 1960, se empieza a incentivar el crecimiento de Cancún. Fue en 1970 que realmente se lleva a cabo este proyecto de Cancún que pues ustedes bien lo conocen que es extremadamente bello y y pues esta zona como esta estrategia a ver, estoy abriendo ah, ok, perfecto. La segunda, por favor. Entonces, pues se ve al turismo como como el eje central de la economía de nuestra región y desde la Organización Mundial del Turismo lo define como un fenómeno social, cultural y económico el cual genera un gran movimiento de individuos a territorios o sitios fuera de su ámbito usual. Y pues en esta zona en todo el estado de Quintana Roo pues tenemos sitios turísticos como les comentamos en esta Riviera Maya en esta Bacalar y pues mi isla que es una isla muy bella en el Caribe Mexicano que es la isla de Cozumel y el Banco Mundial afirmó que el turismo genera una capacidad una capacidad rápida de generar empleos esto incentiva la inversión privada y la innovación entonces desde el gobierno federal si me pasan las siguientes desde el gobierno federal se vislumbró porque pues tiene una belleza natural relevante Cancún y se destaca como un pueblo turístico sin embargo como ustedes observan en 1980 a solo 10 años de que se impulsa el proyecto Cancún pues la población se triplicó esto generó que a principios de 1990 fuera una zona hotelera muy bella pero saturada de turistas y con una con una separación muy importante con la zona urbana muy desconectada la parte social la parte funcional y la parte cultural de la zona turística esto llevó a que haya adaptaciones regionales a estos cambios exógenos que generaron cambios estructurales en la región y esto y esto pues ha sido benéfico económicamente hablando sin embargo pues la parte de sustentabilidad y sostenibilidad pues hemos estado como atrás ¿no? esto afecta la productividad de los trabajadores y por este crecimiento acelerado pues hay una generación de aglomeraciones hay un serio problema de transporte y pues el haber tenido este crecimiento tan tan exponencial pues esto ha generado una demanda de viviendas de hospitales de escuelas de infraestructura y obviamente los servicios básicos en la comunidad esto pues aunque fue planeado desde el gobierno federal incentivado mucho por todo el país pero pues la planeación en cuanto al crecimiento no ha sido correlativo en la parte turística tenemos una deficiente estadística en general en el país y pues esto ha generado desarrollos desordenados los complejos turísticos de repente están muy alejados de las zonas habitacionales me he enfocado en hablar en Cancún pero pues obviamente en Riviera Maya a veces los complejos turísticos están muy alejados y las zonas habitacionales entonces esto genera un problema no solamente de transportación sino también hasta situaciones familiares se ha obviamente utilizado de una manera exacerbada los recursos naturales y pues hay un análisis que se hace en cuanto a la capacidad de carga turística que puede tener un lugar que está dado por una carga económica obviamente esta carga ambiental y la carga social que es muy relevante y que a veces en todo este en esta planeación no se ha tomado en cuenta y yo les quiero decir que desde Coparmex del organismo que represento se ha desarrollado un modelo de desarrollo inclusivo en donde también estamos poniendo a la persona en el centro creo que esta parte de la integración como individuo de observar a las personas como un todo en donde nos interese su salud mental que pues obviamente en esta época de COVID-19 pues tiene una especial relevancia aunque es un problema que ya veníamos teniendo esto de la salud mental sin embargo pues ante el COVID-19 pues se evidenció la importancia de la salud mental y que esto va de la mano con el permitir o el desarrollar una integración familiar este círculo de soporte que debemos de tener todos para pues mantener esta integridad física y mental creo que en la parte de los desarrollos en la infraestructura ha estado por detrás de lo que realmente requerimos todos como individuos este enfoque de espacios para realizar actividades físicas que esto nos ayuda a privilegiar la salud mental y la salud física creo que es muy relevante necesitamos obviamente también enfocarnos hacia la prevención de las de las enfermedades creo que esta palabra prevención tiene una gran implicación en general en nuestra vida tenemos que enfocarnos en ese sentido y aquí les comento que pues una persona feliz es 88% más productiva y creo que tenemos que vincular el respeto a los recursos naturales pero también este respeto al valor de cada persona y de cómo su integridad mental y física es muy relevante e impacta en todos los sentidos a nuestra comunidad hemos hablado de esta parte de los recursos naturales creo que en estas zonas yo también habito en una isla y en este estado que es Quintana Roo que tiene una gran cantidad de recursos marinos también es un es un punto a destacar a enfocarnos más en todos los beneficios que tiene este elemento como tal y que lo tenemos aquí en relación por ejemplo al desarrollo de talasoterapia creo que hay mucha investigación en este tema que nos permite mantener este respeto y este desarrollo que queremos como comunidad y como individuos el hecho de que enfocarnos más en estos temas de todos los beneficios que tiene el mar no solamente hablando en una manera solo energética sino también el impacto que tiene la salud mucho por investigar de por ejemplo qué es lo que el efecto que tiene el plantón el soplantón y los demás elementos que integran el agua de mar creo que también es algo que sería muy interesante también enfocar nuestros esfuerzos a integrar esta parte del mar en todas nuestras estrategias de sustentabilidad y bueno pues por último ya me quedamos un poquito tiempo pero pues compartirles mi manera de que podemos seguir en contacto siento muy relevante estos temas que todos ustedes han atendido el hecho de vivir en una isla nos vuelve más vulnerables a todas estas acciones que considero que necesitamos incentivar y felicito mucho a todos los organizadores de este evento agradezco mucho el que me hayan invitado y pues seguir haciendo estrategias porque siento que hay mucho camino por recorrer para seguir con este respeto tanto a la naturaleza pero la integración que tenemos como humanos en nuestra parte integral tanto la salud mental y la salud física yo les agradezco muchísimo de su tiempo y estoy atenta al final para preguntas y respuestas gracias muchísimas gracias Bill importante reflexión para el desarrollo pero también cuidarnos cierto el vínculo comunitario el vínculo de las sociedades y su desarrollo y creo que es la conexión perfecta para quien nos va a que en continuación que es Cleotilde Henry quien obviamente desde un poco la estructura de base de las comunidades también está haciendo grandes esfuerzos para preservar la cultura de las islas su patrimonio y obviamente la identidad así que bienvenida Cleotilde por favor Miss Cali está con el micrófono cerrado todavía estimada Cleotilde ya me escucha sí bienvenida ahora sí bueno muchísimas gracias no me ven voy a poner la cámara oigan no está enigo vale como le mencionábamos Cleotilde es una líder comunitaria y que obviamente ha sido pionera en la precursora de posadas nativas como vigías del patrimonio así que bienvenida muchísimas gracias nuevamente desde San Andrés Providencia Santa Catalina somos islas oceánicas en el Caribe hermosas islas bueno yo como representante del turismo comunitario estamos manejando todo lo que se refiere a la etnia todo lo que ofrece la etnia para el turismo tenemos gastronomía guianza tenemos artesanía la habitaciones somos vigías del patrimonio en la la única forma que tuvimos para vincularnos a la economía desde de haber dejado perdido la economía del coco terminamos mirando la forma de integrarnos al turismo el turismo 20 30 años después tiene como un ruido 20 estimada la recomendación sería que en la computadora pueda activar el audio y silenciar el celular de tal manera que no tenga audio en los dos dispositivos quizás continuamos con el celular y nos desconectamos de la computadora ¿me escucha? hola podemos continuar con el celular pero hay que desconectarnos de la computadora de la computadora si es que la señal está muy mala hemos tenido lluvias y muchas tormentas no se preocupe nos identifica en Galápagos sufrimos de los mismos de Galápagos sí Galápagos también es reserva de la biosfera así es continuemos muchas gracias sí bueno nosotros nos integramos a la economía del turismo después de 20 30 años de haber ido desapareciendo la industria la economía del coco nos hemos integrado en esta forma por medio de las posadas nativas una posada nativa es la casa donde vivimos los nativos éramos nativos antes ahora nos denominamos en la constitución del 91 como raizales entonces aparecemos ahora en la constitución como raizales pero por eso llevamos el nombre en el nativo porque era anterior a la constitución del 91 nosotros empezamos con un grupo de personas que hicieron una tesis viendo la problemática que no teníamos vinculación a la economía y ahí llegó que pusimos nuestras casas al servicio en eso nosotros hemos combinado la gastronomía se recogió se organizó las señoras que desde su casa producían y se trajo a las posadas tenemos también en las en las calles en la puerta de la casa principal del nativo un sistema de alimentación de venta de comida que se llama los se acostumbran en todo en las islas del caribe y nosotros lo implementamos introduciéndolo también dentro del turismo la forma de mostrarles pues una parte de la gastronomía es en la tarde cuando se saca el turista da la vuelta a la isla entra en los programas de turismo y todo pero desafortunadamente los agentes o agencias no promocionan lo nuestro entonces hay espacio de largo los que compran en esas mesas son los nativos son los nativos raizales y hay residentes que ya conocen nuestra costumbre también se detienen a comprar pero las agencias no permiten que el turista consuma o tenga acceso a nuestra economía nuestra cultura también todas las prácticas culturales nosotros las los hacemos en espacios abiertos o de pronto teníamos unas casas de cultura no lo hemos tenido ahora y por ese motivo las prácticas culturales se están perdiendo desafortunadamente nosotros estamos en el caribe perdiendo día a día más rápido de lo que usted se puede imaginar todo lo que es nuestra identidad tenemos nuestra lengua lo más importante para identificarnos más que una cédula o una tarjeta es nuestra lengua y también se está perdiendo porque ha habido políticas y prácticas que se dice se instalaron en las políticas públicas desde muy temprano la forma de implementar somos Colombia tenemos que ser español y por esa razón se trató de borrar nosotros nos hemos resistido las mujeres y les hemos enseñado nuestra lengua y nuestra costumbre a nuestros hijos y nuestros nietos hoy en día mis nietos hablan mi lengua no podemos perderlo estamos luchando con los gobiernos departamentales y gobierno nacional para que nos den el lugar que nosotros debemos de tener dentro de esta economía somos reserva de la biosfera decretado por la UNESCO en el mismo año 2003 cuando nosotros nos constituimos como una asociación y nosotros somos parte dentro de ese proyecto de la UNESCO somos parte de la reserva estuvimos con el secretario general de la UNESCO en Bogotá en una universidad mostrándole las prácticas nuestras y nuestro patrimonio porque va ligado a lo que es la reserva de la biosfera desafortunadamente las políticas de gobierno están acabando con toda una etnia una etnia que lleva 600 años en este territorio entonces nos ha quedado bastante difícil pero nosotros seguimos luchando seguimos luchando la misma época que Galápagos se leyó la UNESCO leyó reserva de la biosfera nos dio a nosotros y Galápagos para decirle fue seguió por la nuestra por el proyecto que San Andrés Providencia presentó por medio de la doctora Jim Mary Mo y nosotros nos creamos en ese mismo año también hemos estado muy preocupados muy muy preocupados por la pérdida de espacio estamos perdiendo todo desafortunadamente las islas son frágiles y vamos a podemos quedarnos perdidos en el tiempo no se sabe cómo ya tuvimos una alerta con el huracán en Providencia Providencia no desapareció del todo porque el ojo no lo impactó pero si el ojo lo hubiera impactado nadie nos estaría mostrando hoy un testimonio también Providencia se está levantando poco a poco pero no se le ha permitido a Providencia levantarse dentro de sus sus costumbres y prácticas su identidad no se le ha dado esa oportunidad en Providencia todavía hay gente que no tiene un techo el huracán impactó San Andrés también en la parte sur y en la parte sur las casas siguen igual que cuando impactó el huracán sin techo con goteras todo destruido entonces usted va a la parte del sur de la isla y usted ve la pobreza y la miseria tenemos hambre porque el huracán nos tumbó toda la la vegetación ya se está recuperando nuestra alimentación nuestra base de soberanía alimentaria se llama la pan de fruta es una fruta grande que alcanza para alimentar la familia y estamos luchando para preservarlo dentro del turismo nosotros en las posadas le servimos al turista todo la producción de la isla por lo tanto movemos la economía dentro del agricultor el pescador las amas de casa y los artesanos es una forma de impulsarlos y que tengan una pequeña entrada estamos dentro de los programas del estado colombiano de vivienda de pesca con medio de la ley 915 de fronteras pero no ha no ha sido posible que el estado lo aplique está en letra todo lo que nos pueda beneficiar está solamente escrito está en letra en papel prácticamente letra muerta entonces estamos igual que esas normas y esas leyes letra muerta a punto de desaparecer no sé si tiene alguna pregunta muchísimas gracias pero tilde por ahora vamos a esperar al cierre de las de las ponencias nos quedan dos ponencias más y estamos invitando obviamente a todas las personas interesadas en conocer un poquito más de las dinámicas y las realidades de cada territorio que nos puedan hacer las preguntas en la sección de preguntas y respuestas sin embargo agradezco muchísimo que lo tiene su ponencia creo que ese es uno de los retos importantes en las reservas de biosfera ¿no es cierto? que vinculan en el turismo y en la naturaleza como decía también Vilma un poco no dejar de lado a las sociedades y obviamente no dejar que se pierda la identidad la cultura aquellos que somos los custodios precisamente de esa riqueza natural de la biodiversidad y de la reserva de biosfera donde somos también parte integral y que desafortunadamente a veces no no recibimos el mismo apoyo pero miremos cómo entonces a través de estas de estos vínculos ¿no es cierto? de tener las posadas nativas de este rol activo de las de los nativos de los territorios podemos generar cambios trascendentales y podemos ir articulando con varios de los elementos vamos a pasar ahora a la siguiente panelista a Noelia es arquitecto perdón de 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 proyectos de Ted porters architecture entonces le doy la cordial bienvenida para que podamos presentar muchísimas gracias bienvenida muchas gracias buenas tardes en primer lugar me gustaría agradecer a UN Habitat Smartly Unión Internacional de Arquitectos y la Universidad de San Galen por la oportunidad de poder formar parte hoy de de esta conferencia me to start a panel by giving some thinking to the global warming crisis and how are we going to resolve it it takes incremental improvement and it is our responsibility as professionals in the field to educate and empower people young people and young generations with the knowledge and skills to build a more sustainable world fossil fuel usage and its carbon emissions have been the primary driver of the climate change but 40% of the carbon emissions globally come from the built environment and in cities like New York City with such density the carbon emissions are closer to 70% energy efficient buildings are crucial to climate solutions and passive house standards become critical to achieve effective results but what is it really passive house passive house is a highly energy efficient building standard that started in Germany in 1970 with Saskatchewan conservation house on the left and this house set the basis for the high performance homes in Germany in 1991 the passive house institute certified its first prototype and developed that prototype as four apartments in Damstadt passive house standard focus first on the closure that produces dramatic reductions in building energy use and carbon emissions but it also prioritizes human and comfort health passive house methods reveal that comfort and healthy living are not luxuries are intricately tied to providing fundamental building performance the passive house standard is based on scientific principles and it requires airtight construction an extremely well insulated envelope high quality triple sorry thermal bridge reduced design detailing high quality triple pane windows and a heat recovery ventilation system all of these elements combine produce buildings with the following benefits low energy consumption use low condensation risk which provides high comfort levels for the users durability due to the air ceiling envelope comfortable surface temperatures and cost effective projects in 2015 tech porter architecture was commissioned to convert a former industrial building in downtown Brooklyn New York to serve as the new headquarters for the Novo Foundation a non-profit organization focused on ending the inequality and violence that girls and women face around the world the four-story 1920s structural concrete building needed to be completely renovated and have an additional floor added in keeping with the foundation ethos it was decided that the building would be retrofitted to the highest energy efficiency standards for retrofits which is passive house interfit while simultaneously requiring the construction workforce to be at least 25% female as an innovative retrofit project at that time in 2015 the project faced unique challenges to comply with the Ennofit Passive House Institute standards which recognizes the obstacles encountered in upgrading existing buildings the maximums for heating and cooling energy consumption and infiltration are set higher for such projects than for regular new passive house construction projects one challenging aspect of the project was the deteriorated condition of the building the interior and exterior walls and because the building is surrounded by neighbor buildings the team was forced to strip down the walls to the cast in place concrete structure including the removal of the face brick and decorative facade elements and all all-new brick facade with decorative elements reproducing casterstone was redesigned completely but because of its proximity to the property line most of the insulation had to be applied to the inside of the concrete envelope therefore the challenge beams intersecting with exterior walls are coated with a nanogel product that controls condensation since the beams could not be cut to accommodate thermal breaks and this is a section detail showing the brick on the exterior of the envelope the insulation behind it and then the insulation on the interior of the existing concrete wall the west elevation that opens to a narrow corridor was rephased with an exterior insulation and finish system effects using expanded polyesterine insulation a thick layer was blown into a cavity frame inboard again of the concrete walls and she did with an air barrier that allows migration of moisture out of the wall a special metal button holds the air barrier and finishes to the studs without the use of fasteners that would penetrate the membrane and defeat the purpose outlets and other penetrations were minimized so that each could be protected by a box in purview to the passage of air and here to the right you can see the intello layer that was very meticulously and carefully taped to not have any air coming through moisture the middle photo shows mock-ups that we did on the interior of the building for the facade to make sure that everything worked the way we wanted it to work this is another facade detail section showing the effect system on the exterior and the insulation on the interior of the wall construction photos showing the insulation the nanogel that was applied on from the interior the stair the new structures there connecting all the stories of the building and on the left the new west elevation facade showing the new openings and how it was sheeted and the envelope constructed the cellar floor was used to bring the city services inside the building and secondary program services the slab on grade was completely redone to be able to insulate underneath it and the walls again were insulated from the inside with air alone gel the main floor was devoted to several meeting rooms that can be united as needed semi private offices and libraries are on the second and third floor while the fourth floor which opens to the roof terrace accommodates receptions because the assembly spaces sometimes will be occupied by a large number of people the rooftop ERB and a cooling tower that feeds heat pumps throughout the building must manage widely varying loads yet these loads are much less than in a conventional building because exterior temperature swings barely impeached at the NOVA foundation request this passive house retrofit had to be implemented by a workforce that was at least 25% women in this photo we show in the first kickoff day of construction where local officials and the government showed up to support the cause and the project the foundation recognized that increasing opportunities for women in construction was a way to advance its mission and directly benefit marginalized women who are often excluded from construction trades through the client's proactive commitment to its core values vigilant oversight and a clear implementation process the percentage of women for the job side range between 25% and 30% an outstanding achievement in New York City since the proportion of women working in the construction industry for the last several decades has remained stubbornly flat under 3% and to finalize I just want to show a before and after picture of the project thank you so much again for all the organizers and the participants in this conference much thank you thank you for your presentation and obviously we look at how we can develop these interventions of passive housing and its contribution to the sustainability of the territories and the urban environment also we invite to we have the space to make questions and answers we have one more we are going in with Hernán Baulo who will share a experience of new models of housing low in carbon in Argentina so I do the welcome Hernán for please to share your experience and we have a minute to retroalimentar entre todos muchas gracias daniel quiero primero comenzar saludando a los colegas en la región y agradecer claramente a los organizadores de este evento y particularmente a analía pastran que la veo ahí sin más entonces si estoy habilitado daniel voy a presentar tengo una breve presentación está visible podemos mirar sí perfecto bueno yo voy a continuar un poco con la línea de la colega anterior y lo que quiero es contarles un poco sobre la experiencia en Argentina tomar en este caso la problemática del hábitat y del hábitat popular y hablar sobre todo sobre el sector residencial en Argentina y la necesidad de una cuestión que podemos ampliar en términos de frontera que probablemente es un problema general en la región que es cómo resolver las cuestiones vinculadas al hábitat en la ciudad y aquí en adelante en el marco de la nueva agenda y en particular la problemática del cambio climático en primero me voy a referir básicamente a algunas cuestiones tal vez un poco aburridas pero necesarias en términos de energía en términos más locales luego hablar un poco de la transición del sector de edificios y la construcción acá quiero ampliar la cuestión vinculada a la transición energética incorporando también la necesidad de una transición en términos de eficiencia de recursos sino solo energía y finalmente contar un caso testigo que se ha impulsado desde el sector público que tiene unos años ya de implementación y que felizmente está en etapa de construcción referido a cómo afrontar esta problemática en el país y en el cual he tenido la suerte de trabajar tanto en su génesis como en su implementación así que sin más comienzo contando un poco cuáles son las características generales de argentina en términos de matriz energética es un poco la muestra de la oferta interna de energía es decir como probablemente pasa en gran parte de la región podemos separar algunos países que han felizmente logrado migrar matrices energéticas más limpias pero en argentina la oferta interna con sus más y sus menos está basada en hidrocarburos como puede verse ahí un 87% de la oferta interna de energía se basa en combustibles fósiles mayormente gas derivado del petróleo y carbón la energía destinada a los usos finales en argentina digamos la energía ya luego de ser transformada separada por sectores de la economía lo que podemos verificar es que los edificios tienen una presencia en cuanto a demanda de energía a usos finales muy grande el sector residencial es aproximadamente un 27% es probablemente una de las cifras más altas en la región en América Latina en cuanto a demanda de energía para uso residencial si combinamos eso con el sector comercial y de servicios en el cual se incorpora infraestructura y edificios no residenciales eso llega a ser un 36% lo cual en nuestro país representa un volumen superior al que consume la industria y el transporte en términos de uso final de energía algunos otros datos digamos curvas un poco mostraron una serie histórica de unos 20 años para ver cómo la demanda de energía en usos finales en la vivienda tiene una tasa de crecimiento muy grande 3,3% en general superior al resto lo mismo pasa con la intensidad cuando uno compara estos sectores que mostraba anteriormente en relación a un indicador económico como es el PIB vemos por arriba que el sector viviendas y el sector residencial genera una brecha muy grande en relación a la serie histórica con el Producto Bruto Interno del país lo cual marca claramente el nivel de ineficiencia en el consumo y uso de energía en viviendas bueno por lo cual el sector residencial lo que vemos en nuestro país es que tiene una alta demanda de energía en viviendas 27% algunos drivers que podemos detectar a nivel global la población en crecimiento esto demanda un incremento de la calidad de vida y sobre todo mayormente necesitados en los sectores más rezagados la demanda de energía experimenta un crecimiento superior a los otros sectores es impulsado por una mejora en la calidad de vida y búsqueda de mayor confort entendiendo por otro lado de que dentro de la canasta o la distribución de los consumos de energía dentro de una vivienda una residencia la energía destinada a climatización ya sea en un clima muy cálido necesidad de refrigeración como calefacción en un clima muy frío es sin dudas el requerimiento mayor dentro del paquete energético entonces el parque delicio presenta deficiencias en términos de eficiencia energética las cuales se originan probablemente en nuestro país en años en los cuales ha habido una disponibilidad de energía bajo costo y aparentemente abundante esto en términos también de conciencia desde los usuarios en el uso de energía la pregunta se puede incrementar la calidad de vida sin aumentar el impacto ambiental cómo plantear en este escenario una estrategia coherente en el marco de un modelo de desarrollo sostenible a nivel local aquí hacer hincapié nuevamente lo que contaba inicialmente como venimos escuchando incluso nuestra colega anterior contó en términos de emisiones lo que representan las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del uso de energía en nuestro país probablemente América Latina está llamada a ser una de las zonas donde hay más injusticia climática por así decirlo dentro de la matriz general de aporte de emisiones producto de uso de energía a nivel global es muy baja sin embargo América Latina está llamada a ser una de las regiones donde mayormente se manifiesten impactos productos del cambio del clima esto requiere entonces no solo estrategias de mitigación digamos intentar reducir emisiones derivadas del consumo de energía sino también mejoras claras de infraestructura es decir perfilar mejor el sector residencial en términos de adaptación al cambio climático bueno ¿cuál es el camino? probablemente es una palabra esta clave la que todos tenemos en la boca últimamente no innovación pero esto tiene un sentido es decir probablemente los campos que aportan a la mejora del hábitat construido requieren soluciones que pueden gestarse a nivel local y que en muchos casos no son necesariamente escalables o en términos globales de aplicación global es decir tenemos posibilidad de acuerdo a los recursos propios y sería lo deseable generar soluciones más best digamos más hechas a medida de cada lugar hay un consenso general de cómo cómo enfrentar la transición del sector de edificios y esta especie de escalonado muestra un poco algunas de las estrategias claves en las cuales también la colega anterior hizo mención básicamente fundarse en principio de lo que llamamos desde el tablero un diseño bioclimático es decir generar el diseño y la planificación de los edificios desde el lugar desde el sitio conociendo las condiciones climáticas y ambientales del lugar hacer uso de materiales sostenibles y materiales eficientes es decir que aporten eficiencia energética a la envolvente eficiencia energética de los sistemas activos es decir poder tener calibrar y utilizar artefactos que consuman eficiente la energía eficientemente la energía de la vivienda y finalmente incorporar energías renovables como para reducir el uso de energía convencional de la vivienda iniciativas a nivel nacional bueno en nuestro país es bastante particular me gustaba también traer este ejemplo básicamente porque a nivel geográfico así como nuestro vecino de Chile tenemos una latitud muy amplia y eso genera una gran variedad de climas y disponibilidad de recursos y condiciones ambientales y la demanda principal de energía en la vivienda como contábamos antes está mayormente vinculada a la calefacción en nuestra región al agua caliente sanitaria y a la cocción tiene una influencia clara de las temperaturas en el consumo es decir hay una termodependencia del consumo energético probablemente en los climas más fríos se preparen comidas más calientes durante todo el año hay una necesidad de calefacción mucho más larga que en alguna región del norte del país esto establece algunas pautas diferentes en el consumo y uso de energía aquí mostrar la clasificación bioambiental de Argentina y mostrar este detalle que no es menor es decir que desde el norte de nuestro país tenemos un margen o una amplitud en cuanto a latitudes muy amplia desde los 22 grados de latitud hasta 54 es decir desde la Quiaca que es la ciudad que está en el límite sur de nuestro vecino país Bolivia y Ushuaia en la Patagonia Austral que es la ciudad más astral del mundo hay una variación de regiones con particularidades muy diferentes y con climas muy diferentes y eso requiere encarar el hábitat de una manera distinta el ejemplo acá quería mostrar un poco algunos de los prototipos esto refiere un programa nacional que es un programa orientado a enfrentar la transición de la vivienda social en Argentina es decir la vivienda que está asistida por fondos públicos increíblemente digamos había un modelo en general de desarrollo de la vivienda que mayormente previo a estas problemáticas que aparecen en la agenda en los últimos 20 años resolvían o tendían a resolver el hábitat o la vivienda de una forma similar en cualquier región del país este proyecto lo que intenta es mostrando las estrategias que contaba anteriormente generar una serie de prototipos de vivienda con uso de recursos locales y sobre todo muy imbricados en el clima local es decir ahí podemos ver la variedad de la resolución de viviendas desde la ciudad que contaba anteriormente Salta en el norte del país hasta Ushuaia de acuerdo a los requerimientos y usos de energía de cada región este programa es un programa que vayamos cerrando por favor para alcanzar una última ronda de comentarios entonces por favor un minutito más dale perfecto bueno un poco los desafíos punteados en general frente a esta temática en la región y en Argentina necesidad de incentivos y apoyos financieros para la transición energética del sector de edificios mejora de información y datos para modelos ajustados mejorar la competitividad del mercado que asiste a la eficiencia energética y diversificar insumos y productos en la industria nacional inversión para la aceleración de la frontera tecnológica de investigación y más diseño e innovación sobre todo en términos de lo que contaba anteriormente hay un campo muy fértil para encontrar nuevas soluciones tecnológicas y explorar mecanismos esto es muy local pero si explorar mecanismos de promoción industrial que permitan mejoras con costos bajos es decir que no incrementen mayormente el costo de producción del edificio para que la transición pueda facilitarse bueno muchas gracias a todos perdón por excederme en tiempo muchísimas gracias Hernán más bien agradecerte primero por el enfoque y creo que lo que hacías al final queríamos que sea también parte de este cierre tenemos unos minutitos precisamente para el espacio de pregunta y respuesta no hemos recibido preguntas directas por parte de los asistentes digamos o los que nos acompañan de quienes nos acompañan sin embargo queríamos cerrar con esta precisa reflexión nos comentabas brevemente Hernán desafíos y estrategias entonces eso quisiera un poco invitar a una ronda muy breve por parte de nuestros panelistas un poco desde la experiencia vivida cuáles fueron los elementos que nos generaron ese cambio para poder contar hoy una experiencia de éxito entonces voy a ir en orden voy a invitar nuevamente a Vivian por favor si nos puedes contar en poquísimos uno o dos minutos un desafío y cómo lograron contar cómo podemos contar la estrategia que han logrado para transformar la realidad cómo y en el caso tuyo quizás cómo llevar el concepto de circularidad al diseño urbano y a enganchar a los actores con este contenido bueno yo creo que esto tiene que ver con de alguna forma volver a lo a lo a lo de antes como lo lo expresaba yo en mi presentación pero también en pensar desde el diseño de qué manera yo le puedo dar una vida útil infinita a un material de hecho hay unos proyectos muy interesantes que tienen que ver con bancos de materiales para las infraestructuras entonces qué pasa cuando un edificio está compuesto por diferentes materiales y ya quiere hacerse otra otra cosa totalmente diferente otra infraestructura entonces cuál es esa ficha técnica que tiene ese material cómo está compuesto para poder servir quizás como ese mismo material pongamos un ladrillo para otra estructura de manera que los materiales sigan circulando y no se pierda esa propiedad o esa finalidad con la cual fueron diseñados que es la forma más cerrada de utilizar la economía circular y bueno así como esto pues vienen otra serie de cosas cómo la arquitectura se adapta también o adapta incluso estamos hablando de lo que pasa en Quintana de Roo de lo que está pasando en San Andrés cómo apropiamos tal vez esos conocimientos de las comunidades para adaptar las infraestructuras así que es algo súper importante y cómo también involucramos a las comunidades para la protección de los ecosistemas que particularmente en ciudades costeras como las que menciona al igual que las islas son tan vulnerables al cambio climático y que es necesario recuperar todos esos ecosistemas particularmente los corales los manglares para poder contrarrestar todos estos impactos que tiene el cambio climático Muchísimas gracias Vivian y un poco conectamos esto precisamente con Vilma y el rol que puede jugar el turismo en este proceso ¿no es cierto? El turismo y se está discutiendo mucho en Galápagos también cómo puede ser el motor de la regeneración ¿no es cierto? Cómo puede ya no sólo evitar pasivos sino más bien regenerar ¿qué nos cuentas Vilma? ¿cómo miras estos desafíos y qué estrategias crees que son claves? Bueno pues seguimos en el camino esto que comentas en relación a los desafíos yo creo que es un camino sin final el hecho de escucharles a ustedes el seguir expandiendo el conocimiento y la educación pues eso nos permite descubrir otras formas de actuar de pensar y bueno en estas regiones turísticas pues a veces el impacto de esta falta de acciones en el sentido de la sustentabilidad pues son como muy evidentes porque como les comentaba el crecimiento a veces es a dos dígitos entonces de ciertas regiones entonces el resultado es como muy evidente y en las islas pues es mucho más entonces el hecho de de tener un grupo de expertos como son ustedes y el hecho de ir cambiando paradigmas porque esto es casi ir como evangelizando ¿no? este para que todos vayamos en el mismo sentido el ponernos de acuerdo el realmente apropiarnos de este conocimiento y actuar en consecuencia ¿no? creo que es muy relevante entonces pues los retos están seguimos en el camino hay muchos temas en donde tenemos que incidir pero bueno lo más importante es estar en el camino y dar un paso todos los días hacia adelante pues por un mundo mejor ¿no? Muchísimas gracias Vilma y justo conectando esto que lo mencionó también Viviana hace un momento ¿cómo lograr este empate de la sabiduría local pero también con la necesidad muchas veces de incorporar ¿no es cierto? la innovación tecnologías que muchas veces también hay una brecha compleja para que los territorios puedan incorporar estos elementos en los espacios de vida ¿no es cierto? entonces ¿cómo? y no sé la innovación a veces es compleja ¿cómo han logrado desatar este nudo en su territorio? estimada en nuestro territorio nosotros hemos tenido dificultad por las distancias por ejemplo lo que hablaba la arquitecta nosotros teníamos una arquitectura una forma de construcción se puso en práctica en el huracán y los cambios climáticos todas las experiencias que hemos tenido dentro de las prácticas culturales usted puede darse cuenta que cuando pasó el huracán no hubo muertos por el huracán porque se puso las prácticas ancestrales y eso fue lo que favoreció sobre todo en Providencia en San Andrés también en Santa Catalina ya habíamos empezado un proyecto de energías energía solar pues todo eso se perdió porque el huracán se lo llevó y eso nos enseñó a que tenemos que volver a retomar muchas cosas de las prácticas nuestras para preservar lo que es la arquitectura y la costumbre nosotros nunca hemos vivido sobre el mar sobre todo en el norte ahora todo el norte está cubierto de construcciones de edificios se cambió toda la arquitectura se perdió y estamos en la mitad de la isla pero los efectos del cambio climático nos está golpeando bastante no hemos tenido mucha lluvia como en otras épocas los pantanos se rellenaron se construyeron en los acuíferos entonces los acuíferos mantenemos inundación tenemos una sobrepoblación que nunca se tuvo en cuenta con la reserva de la biosfera porque San Andrés por el turismo todo mundo busca ese sueño ese sueño y San Andrés nosotros decimos que San Andrés es el sueño americano para muchos pero San Andrés está colapsando precisamente por la sobrepoblación la sobrepoblación estamos pidiendo ¿cómo? estamos pidiendo urgentemente que se haga un empadronamiento porque vamos a desaparecer en los manglares están secos los manglares se están acabando el Ministerio de Medio Ambiente que administra han hecho siembra de corales lo mismo en Providencia se han sembrado corales pero entonces hay personas destructoras cuando llegan van a los puntos de la siembra los destruyen los arrancan los pececitos que nosotros le decimos no me acuerdo en español el nombre del pescado que produce nariz sorry vamos a ir cerrando un poco pero miramos creo yo la urgencia y la necesidad de las intervenciones ¿no es cierto? ¿cómo mirar que las comunidades puedan hacer acciones directas ¿no es cierto? no solo en lo edificado sino también en la recuperación de lo natural del entorno natural de lo natural la recuperación del manglar no solo del coral sino del manglar también sí el pez loro lo están acabando el pez loro lo están acabando y el pez loro usted sabe que es el que produce la arena entonces vamos a ir pendiendo perdiendo playa todo el tiempo la marea está muy baja tenemos muy baja la marea en la noche es cuando sube pero lo que sube es tan poco que no es no es tan visible el cambio climático nos está ya afectando muchísimas gracias y creo que muchas veces esa es la clave el reconocimiento de que con la sabiduría local podemos identificar claramente los elementos que están cambiando y que obviamente con la innovación con la incorporación de nuevas tecnologías nuevas metodologías podemos ir transformando también las realidades no es solo el entorno construido sino también el entorno natural voy a pasar brevemente nos quedan estamos con unos escasos minutitos no sé Noelia si tú quieres contarnos un poco parte de este reto y creo que se engancha con lo que al inicio nos decía la necesidad de mirar la arquitectura local y con la innovación poder generar intervenciones pasivas que de alguna manera podamos generar cambios importantes hacia este reto de reducir también nuestros impactos hacia el cambio climático ¿no? Noelia por favor sí exactamente es un poco bueno yo creo que durante la intervención lo mencioné un poquito ¿no? que realmente el desafío que nos encontramos nosotros en este edificio fue que era un edificio primero existente que era una rehabilitación de un edificio comercial que no en 2015 no era algo que hubiera conocimiento acerca de ello era algo innovativo y estábamos rodeados de edificios colindantes con lo cual tuvimos que aplicar todo el conocimiento y todas las técnicas que teníamos a nuestro alrededor para innovar y buscar soluciones para saber cómo poder llegar a cumplir los estándares pasifados y luego otro gran reto del proyecto fue pues enseñar a los oficios de construcción y a los constructores cómo tenían que hacer las formas correctamente para llegar a ese estándar de construcción porque si no cumples con unos detalles muy bien ejecutados durante el proceso de la obra pues al final no sirve de nada y desde luego fuimos muy meticulosos en cuanto a enseñar a los diferentes oficios en la construcción y desde luego también otro de los mayores desafíos que tuvimos y del cual nos sentimos inmensamente orgullosos fue el poder promover tener entre un 25 y un 35% de mujeres trabajando en obra y implementar todo ese trabajo que para una ciudad como Nueva York como he mencionado pues es prácticamente imposible porque está pues eso sobre un alrededor de un 3% que es prácticamente nada bueno muchísimas gracias Noelia y vamos mirando cómo estas interacciones van generando estos cambios de paradigma la inclusión del género eso es un elemento un reto importante no es cierto cómo hablar de ciudad y de edificación donde tengamos un equilibrio de género estamos totalmente contra el tiempo pero Hernán los últimos dos minutos que nos digas y quizás esta importancia también de mirar este escalonamiento que me mostraste en tu presentación ¿no es cierto? diseño materialidad innovación y digamos elementos activos cómo entender que no es la intervención no es solo equipamiento sino también parte de una serie de escalas que tenemos que llegar para hablar de la edificación sostenible y para hablar de edificaciones con cero carbono o reducción de carbono Hernán sin duda Daniel gracias sí y también quería retomar lo que planteaba Pelotilde que me parece que es una cuestión clave que sobrevolaba un poco mientras iba contando la presentación lo que sucede es que también como tenemos escaso tiempo uno no puede profundizar demasiado pero una cosa a la que sí quiero sacarle un sesgo es cuando presenté la palabra innovación que en general se suele entender que uno habla de tecnología y no necesariamente me refería a tecnología sino justamente encontrar nuevas soluciones y tiene que ver justamente con lo que planteaba Clotilde en ese caso más entiendo que desde su perspectiva a través de soluciones basadas en la naturaleza pero en el caso del entorno construido ahí es un campo donde hay muchísimas posibilidades más allá de la transferencia de tecnologías de instalar paneles fotovoltaicos para generación eléctrica que puede ser una solución escalable a nivel global me parece que es clave lo que vos comentabas en términos de diseño y del tablero y de la materialidad del entorno construido encontrar tal vez nuevas soluciones o la utilización de materiales de una forma diferente pero básicamente es encontrar soluciones en términos locales para encarar la transición muchísimas gracias Hernán creo que todos estos elementos totalmente clave agradezco a todos por su participación con esto cerramos el bloque número 2 que precisamente es hablar de estos espacios de vida el turismo y el rol de la sociedad civil pero que tiene que ver con el conocimiento ancestral los roles de los distintos actores creo yo en el juego del territorio pero sobre todo los elementos de innovación y como podemos ver también el entorno urbano y el entorno una armonía entre el entorno urbano y el entorno natural cerramos aquí con como decimos con el Urban Lab número 2 con el espacio 2 vamos a un tiempito de receso el Urban Lab 3 sobre gobernanza políticas y participación empieza dentro de poco en pocos minutos así que les invitamos a tomarnos un refrigerio a tomar agüita y regresar muchísimas gracias entramos en un break y gracias de nuevo a todos los panelistas y un placer compartir este espacio muchas gracias buenas tardes muchas gracias muchas gracias en este encuentro del campo de pensadores urbanos donde estamos presentando el tema de edificación sostenible específicamente el modelo que está llevando a cabo Galápagos y que se busca escalar y replicar hemos hablado de cuestiones como la planificación espacial como los habitantes las empresas y los visitantes que habitan ese espacio y también de la necesidad urgente de preservación del ecosistema y de las prácticas culturales en este sentido desde Smartly siempre decimos que no necesitamos rescatar el saber ancestral sino que necesitamos que el saber ancestral nos socorra que socorra a este desarrollo sostenible que queremos implementar dicho esto yo voy a presentar al primer disertante al señor Schubert Lombeida que es actualmente es el presidente del consejo de gobierno del REC Jimen especial de Galápagos designado por el señor presidente constitucional de la república Guillermo Lazo Mendoza es magíster en dirección y planificación estratégica por la escuela politécnica del ejército bienvenido lo escuchamos y vemos su presentación muchas gracias por la invitación por la oportunidad de expresar los trabajos que estamos realizando en la provincia de Galápagos de la república del Ecuador un segundo les comparto la presentación ok para entrar en contexto creo que es pertinente comentarles de qué se trata la provincia de Galápagos la provincia de Galápagos tiene un régimen especial es una ley orgánica de régimen especial que establece unos criterios propios únicos en todo el territorio ecuatoriano y específicos solamente para la provincia de Galápagos nosotros tenemos ciertas consideraciones importantes como por ejemplo tenemos una reserva marina de 133.000 kilómetros cuadrados tenemos una superficie terrestre de 7.985 kilómetros cuadrados el 3.3% de toda la superficie terrestre está habitada hay cuatro islas habitadas tres cantones cinco parroquias rurales y de hecho hay una isla adicional que no está habitada pero que es la isla Valtra que tenemos ahí una base aérea un aeropuerto que brinda los servicios de transporte es una isla de paso y también una base militar de la armada nosotros tenemos un marco normativo una ley orgánica que ya mencioné un código orgánico de planificación y finanzas públicas que también lo adaptamos lo acogemos a nivel nacional una ley orgánica de ordenamiento territorial uso y gestión del suelo un código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización que es el que aplicamos como parte de nuestras funciones como consejo de gobierno un reglamento a la ley orgánica de régimen especial de la provincia de Galápagos y todo esto amparado obviamente en la constitución de la república del ecuador del 2008 el sí como es que Galápagos funciona tiene una presidencia de la república que es el que designa al presidente del consejo de gobierno del régimen especial de la provincia de Galápagos este tiene también funcionarios que conforman un cuerpo colegiado que establecen el consejo de gobierno y hay una secretaría técnica que ejecuta todas las decisiones que en este cuerpo colegiado se las obtiene el consejo de gobierno está conformado por el ministerio del ambiente el ministerio de turismo el ministerio de agricultura y ganadería la institución que realiza la planificación nacional los tres los tres cantones los tres alcaldes de los tres cantones de la provincia y un representante de las juntas parciales de Galápagos es la estructura de la gobernanza principal en toda la provincia de Galápagos y es donde nacen todas las normas y sobre todo la planificación de la provincia de Galápagos en resumen que es lo que nosotros anhelamos en Galápagos y que lo canalizamos a través de este consejo de gobierno es primero tener una estructura institucional para tomar decisiones fortalecidas y organizadas en función de la ley orgánica del régimen especial de la provincia de Galápagos todo nos rige esta ley como elemento principal para la tomada de decisiones también deseamos una coordinación y articulación institucional a multinivel el consejo de gobierno es el que coordina con el resto de ministerios a nivel nacional para cualquier requerimiento de solución a los problemas locales tenemos un mecanismo de rendición de cuentas hacemos la planificación adecuada coherente que aporta al uso eficiente de los recursos que es materia de este tema trámites efectivos coordinados y ágiles para usuarios del servicio público también es otro de los temas que nosotros en forma permanente estamos tratando de atender y llevamos bajo una estructura sistémica internacional accesible para tener claro la integración y la precisión de la estructura interrita con respecto a hábitat hemos desarrollado uno de los elementos que también incluye la conectividad pero principalmente atendemos al hábitat y buscamos un sistema de transporte terrestre y marítimo eficiente que use energías en lo posible renovables en un proceso de transición que lo estamos desarrollando también adecuamos sistema de carga a infraestructuras relacionadas tenemos un gran problema del sistema de carga ahora que estamos buscando soluciones porque no es material este tema revalorización ordenamiento y acceso local a las bahías adecuado manejo y gestión de residuos y desechos acceso y conectividad digital a internet y calidad para las islas recordemos que las islas están más o menos a mil kilómetros del ecuador continental ese sí nos crea un sinnúmero de problemas para el abastecimiento para las comunicaciones de hecho para el mismo uso de combustibles fósiles que es necesario hasta ahora y que queremos buscar la forma de reducirlos también es un gran problema la gestión y manejo integral de agua y energía mejorar los planeamientos urbanos diseño urbano y arquitectónicos acorde a las islas que es un tema que ya entramos en materia para esto desarrollamos un plan Galápagos que está vigente hasta el 2030 que busca justamente el desarrollo sustentable y el ordenamiento territorial del régimen especial de Galápagos aquí tenemos cinco ejes gobernanza comunidad entorno hábitat y economía y hemos planteado algunos de los objetivos estratégicos con metas este plan está este momento en ejecución y se pretende cumplirlo hasta el 2030 si es viable y es factible hacer ciertas adecuaciones ciertas actualizaciones con los cambios de gobiernos y con el plan nacional porque este está alineado al plan nacional y a los planes cantonales locales también y probablemente se modifica en ciertas en ciertos aspectos en ciertos requerimientos con relación al proyecto Living Lab es el tema de edificación sostenible para Galápagos nosotros suscribimos un convenio de cooperación interinstitucional con la agencia francesa de desarrollo y la empresa Mente Factura Compañía Limitada cuál es el objetivo principal de este convenio disminuir la dependencia de energía eléctrica del Ecuador continental implementar estándares de eficiencia energética en edificaciones generar política pública para edificaciones sostenibles ser el referente de gobernanza en edificación sostenible de la región en toda Latinoamérica y en el Ecuador ¿cómo se articuló este tema? principalmente el Consejo de Gobierno lo hizo con los gobiernos municipales con la empresa eléctrica de Galápagos que es la que brinda el suministro eléctrico con la Asociación de Municipalidades del Ecuador por su relación directa con los municipios con la dirección del Parque Nacional Galápagos que es un actor preponderante en Galápagos en cuanto al manejo de las islas y con la población en general como agentes de la cadena de la construcción en forma general para esto ¿qué es lo que se realizó? se realizaron seis talleres para la validación de las propuestas de ordenanza buscando que los municipios emitan también sus ordenanzas aparte de la ordenanza que el Consejo de Gobierno tiene que efectuarla para motivar este tipo de construcción participaron 128 personas del cual 36% fueron mujeres se hicieron tres talleres por cantón con la participación de los concejales para la revisión de las ordenanzas se hicieron seis jornadas de trabajo interinstitucional para revisión de las medidas de incentivo que permitan la implementación de esta ordenanza una reunión de alto nivel liderada por el Consejo de Gobierno para promover el diálogo sobre edificación sostenible una reunión liderada por el Consejo de Gobierno también para la transición del proyecto entre las administraciones municipales salientes y entrantes de los tres municipios recordemos que hace unos meses atrás hubo una transición un cambio de autoridades y era importante que se remita esta información que se empodere a las nuevas autoridades para que este proceso tenga la continuación que necesitamos al momento se cuenta con tres propuestas de ordenanza de edificación sostenible construida de forma totalmente participativa para cada uno de los tres cantones Santa Cruz San Cristóbal e Isabela lo que buscamos con esto es también hacer un ejemplo de construcción sostenible y se realizaron como ustedes ven en pantalla en el caso de la isla San Cristóbal del cantón San Cristóbal al lado izquierdo hay una vivienda de tipo residencial que se tomó como ejemplo y al lado derecho hay una vivienda rehabilitada la que se hizo las adecuaciones necesarias para hacer una reducción de todo lo posible de energía de elementos de empriamiento interno buscar que en forma natural esta vivienda sea más sostenible sea más ventilada haciendo ciertas adecuaciones arquitectónicas y de la construcción intermortal hemos tenido realmente resultados increíbles el momento en que se han tomado ciertos datos con referencia a la construcción inicial versus lo que se tiene ahora podemos tener un cambio muy dramático en cuanto al uso de aire acondicionado la no necesidad incluso de uso de aire acondicionado las diferencias de la temperatura en los ambientes internos es realmente impresionante lo que se ha podido lograr también en la isla Santa Cruz en el cantón Santa Cruz se hizo en una escuelita pública la intervención la escuela se llama Galoplaza a la izquierda igual uno de los pabellones una de las aulas donde los niños recibían clases que durante la época de mayor calor en la región insular era prácticamente casi imposible recibir clases dentro de este espacio por la construcción tradicional que tenían actualmente ya está rehabilitado al lado derecho se puede observar la figura de cómo es que este pabellón está rehabilitado y obviamente ya se siente que esta edificación tiene unas condiciones de enfriamiento superior de mayor ventilación más listo para que un estudiante pueda recibir sus clases sin tener estos elementos de calor o de otras preocupaciones que de alguna forma afectaban al normal desarrollo de la recepción de clases en la isla Isabela el cantón Isabela al lado izquierdo en la presentación ustedes pueden ver un hotel que se llama Paraíso Insular y al lado derecho una edificación que está en proceso está en intervención en este momento con la intención de rehabilitar también los espacios de tal manera que se logre el mismo objetivo tener más ventilación menos uso de energía para enfriarlo y tener una construcción totalmente sostenible ustedes pueden ver que estos ejemplos se los han realizado sobre construcciones ya existentes haciendo adaptaciones que permitan tener el mismo objetivo sin embargo el objeto principal de este proyecto es demostrar a la población demostrar a los municipios demostrar que es factible reducir el uso de energía y también llegar a tener ya las ordenanzas que nos permitan que las futuras construcciones no se tengan que hacer adaptaciones sino más bien al contrario ya vengan construidas con estos objetivos con estos diseños que reduzcan en forma importante el uso de energía nosotros en Galápagos para poder generar la energía transportamos desde el ecuador continental el combustible fósil tenemos proyectos eólicos y fotovoltaicos pero que no cubren todo el porcentaje de necesidad de generación eléctrica lo que significa que mientras no podamos llegar al 100% siempre vamos a depender del ecuador continental del transporte de los combustibles de quemarlos en territorio para generar esta energía y aprovisionar a las casas o incluso a las instituciones entonces este proyecto es de trascendental importancia empezarlo ya para poder tener en el futuro un impacto importante para que no solamente los esfuerzos que se están realizando para tener generación limpia sino también se aporte a los esfuerzos para que la construcción cuando ya se tenga una generación limpia no necesite de tanta energía eléctrica ahora ¿qué es lo que hemos aprendido en resumen? primero que la transición hacia la edificación sostenible implica cambios tanto en lo político como en lo cultural definitivamente nosotros como autoridades debemos estar claros de hacia dónde tenemos que ir pero también cambiar la cultura de toda la sociedad de los sitios donde estamos impactando con estas propuestas el modelo de gobernanza debe proponer un enfoque integral y sistémico que sustente y promueve el cambio de paradigma de la construcción es vital también que toda la estructura de gobernanza en la región esté orientada hacia este tipo de proyectos con la normativa con todo lo que amerite modificar para que sea viable existe el interés en construcciones nuevas que adopten estándares de sostenibilidad el 50% de lugares en Galápagos tienen una vivienda de alquiler y es un tema también que hay que trabajarlo principalmente con los propietarios principales la integración de la comunidad a instituciones en los talleres de la cadena de la construcción la calidad de los vínculos ha determinado el éxito de los resultados aquí es un trabajo de todos los actores lograr que efectivamente esto sea una realidad actualmente para tener una edificación sostenible como ejemplo pero para a futuro tener la normativa las ordenanzas vigentes y sobre todo que la comunidad se empodere para aplicarlas y tener una edificación sostenible en forma general el acompañamiento de técnicos institucionales es continuo y garantiza el seguimiento de los procesos a largo plazo es efectivo cuando todas las instituciones aportamos y estamos convencidos de que esto va a tener un impacto importante a mediano y largo plazo los próximos pasos sin duda es escalar buscar que este ejemplo que se está desarrollando en Galápagos que ya lo vemos con muy buenos resultados se lo puede utilizar también en otros lugares con similares características a la región insular Galápagos y que pueden aprovecharse de estas circunstancias de estas iniciativas de estos proyectos que son muy positivos para la región es lo que les puedo contar en un breve resumen con mucho gusto muchas gracias quiero contarles a toda la comunidad involucrada en este campo de pensadores urbanos que con la disertación del presidente del consejo de gobierno de Galápagos el señor Schubert Lambeida se ha dado apertura al panel del Urban Lab que va a tratar sobre gobernanza políticas públicas y parlamentos en ese sentido nos deja un mensaje muy claro sobre lo que el proyecto Living Lab específicamente ha puesto de manifiesto y es digno de replicar que es la participación la educación la conciencia la institucionalización y la gobernanza para adaptarse al cambio climático ahora vamos a escuchar a Paola Valencia ella se dedica a la regulación del marco para promover la edificación sostenible es arquitecta de la Universidad Central de Chile y especializada en Londres Reino Unido con más de 20 años de experiencia en construcción sustentable y eficiencia energética en Chile Perú y Colombia actualmente está encargada del marco regulatorio del proyecto CELA bienvenida muchas gracias buenas tardes buenos días dependiendo de donde estamos en el mundo Avengila entonces yo voy a presentar aquí me dicen si están viendo bien perfecto muy bien bueno justamente yo vengo a presentar el trabajo que ha desarrollado perdón el proyecto CELA que es un proyecto de fortalecimiento de capacidades para la eficiencia energética en edificios de Latinoamérica y que es un proyecto desarrollado por un consorcio entre tres organizaciones internacionales que es EBP Eficity Carbon Trust y con financiamiento de la agencia suiza para el desarrollo y la cooperación COSUDE este proyecto también contextualizar que tiene dos fases nosotros estamos terminando hoy día la primera fase que comenzó el 2021 y prontamente empezaremos con la segunda fase que tiene un periodo de duración de tres años entonces lo que yo les voy a presentar hoy día es lo que se ha avanzado en esta primera fase vinculado al ejercicio del marco regulatorio y el apoyo del proyecto entonces ¿qué es lo que se quiere lograr con el proyecto CELA? bueno el proyecto CELA busca promover la eficiencia energética de la edificación entendiendo que es una de las industrias cierto que tiene mayor consumo de energía en su operación por otro lado promover el confort adaptativo de la edificación para que las edificaciones sean promuevan un bienestar cierto para las personas para los ocupantes y por otro lado promover iniciativas que se alinean a los compromisos de carbono neutralidad o los compromisos de cambio climático que tienen los países de Latinoamérica en particular el proyecto CELA trabaja con cuatro países específicamente con las zonas cálidas de cuatro países de Latinoamérica que es Colombia Ecuador México y Perú entonces ¿cómo se trabaja en el proyecto? hay tres ejes de trabajo uno vinculado a formación y comunicación otro a marco regulatorio que es lo que vamos a profundizar hoy y el tercero asociado a edificios modelo o showcase ¿cierto? implementación de medidas propiamente tal específicamente vinculadas a 15 principios que definió el proyecto CELA de eficiencia energética y confort adaptativo para la edificación y que permite diseñar implementar y operar edificaciones sostenibles para promover el confort y una mejor adaptabilidad al cambio climático entonces vamos a profundizar cuál ha sido el avance en la línea del marco regulatorio y en ese sentido comentar que lo primero que se ha desarrollado fueron estudios sobre las regulaciones de los diferentes países de estos cuatro países en conjunto y de trabajo de la mano tanto con los gobiernos centrales los ministerios de vivienda energía medio ambiente como con algunos municipios entonces se está trabajando a dos escalas de gobierno y el objetivo es elaborar propuestas que vayan incorporándose en el marco regulatorio de cada uno de estos sectores para poder promover la edificación sostenible y cómo trabajamos bueno trabajamos no solamente desarrollando los estudios sino que bueno lo hacemos en conjunto con los términos de referencia y las revisiones con el gobierno regional o con el con el gobierno central perdón o con los municipios pero también formulamos en conjunto en base a las necesidades que nos plantean las organizaciones trabajamos también bueno a nivel nacional lo dijimos a nivel municipal desarrollamos herramientas y y algo muy importante es que se van vinculando las iniciativas del proyecto CELA en los diferentes países ya se van se van a generar una red de comunicación y de experiencia entre cada uno también de estos de estos países y de la del trabajo desarrollado entonces para entender un poco cierto el marco de regulación en el cual estamos trabajando en primer lugar a ver si acá se me perdió el mouse bueno en primer lugar tenemos la estrategia cierto cada país o cada sector en este caso el sector edificación y ciudad cuenta con estrategias políticas de construcción sostenible regulaciones marcos normativos códigos sistemas de certificación incentivos sistemas de incentivos y estrategias de alguna manera cierto de acción climática entonces aquí vamos a continuar entonces el proyecto SELA está en este momento abordando de alguna manera o espera abordar de alguna manera cada uno de estos elementos de la estructura del marco regulatorio particularmente capacitando haciendo diagnósticos construyendo líneas bases construyendo plataformas manuales diferentes herramientas de apoyo para los gobiernos a nivel nacional o local entonces como comenté en un principio se hizo un diagnóstico del marco regulatorio de cada uno de estos países se identifica que efectivamente existen hoy día políticas existen marcos regulatorios existen normativas técnicas pero sin embargo hay una insuficiente implementación de muchos de ellos entonces parte de nuestro trabajo ha sido trabajar con las instituciones públicas en apoyarlos en instrumentos para poder ver cómo poder masificar su implementación y en ese sentido voy a comentar país por país en el caso de Ecuador que hemos podido avanzar en este primer periodo por una parte se hizo un diagnóstico un levantamiento de las emisiones que genera el sector construcción en su ciclo completo sector residencial principalmente lo que nos permitió identificar ciertos temas y elaborar algunas propuestas de reducción de emisiones también se hizo un estudio sobre la normativa técnica vinculada a la parte de edificación y la específicamente a la normativa térmica de edificación y se está trabajando actualmente en una propuesta de actualización por otro lado se analizaron las tipologías de vivienda social con que cuenta Ecuador y se han hecho algunas propuestas de mejora vinculada a darle mayor eficiencia energética en particular y habitabilidad por otro lado se trabajó en el desarrollo de herramientas para estimar la demanda de energía de climatización y también en el desarrollo de una matriz de estándares de eficiencia energética y agua para edificaciones nuevas en la provincia de Galapa entonces de todos estos temas que vimos en un principio de los ámbitos del marco regulatorio se han avanzado del orden de cuatro líneas de trabajo ya en Ecuador pero bueno evidentemente la segunda fase vamos a seguir avanzando en profundizar lo que hemos desarrollado y en ampliar nuestro campo de trabajo por otro lado en Colombia hemos avanzado también en hacer diagnósticos pero un tema importante es que se ha trabajado por ejemplo con el Departamento Nacional de Planeación y se incorporó una plataforma información sobre edificación sostenible como para apoyar a la difusión se han desarrollado talleres también de incentivos de sistemas de incentivos con el sector privado se ha trabajado en la socialización de la resolución 0549 que es una resolución que promueve la construcción sostenible por medio de videos que ha estado difundiendo el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio también se ha apoyado en la ciudad de Cali en la implementación de un sello que desarrollaron que se llama sello Cali construido sostenible hay un micrófono abierto en particular metodología y plataforma y se ha trabajado también desarrollando una herramienta de cálculo térmico para la edificación para poder estimar demandas de energía en sector residencial entonces aquí también hemos avanzado al orden de cuatro de los seis ámbitos del marco regulatorio en el caso de Cali Paola el micrófono abierto era el mío que estamos en tiempo pero podemos tener dos minutos más te aviso para que vayas administrando muchas gracias y en el caso de Perú hemos avanzado estableciendo indicadores de comportamiento energético para el sector de edificación pública hemos avanzado en el desarrollo de herramientas de cálculo para apoyar la implementación de la normativa térmica vigente y el código técnico de construcción sostenible y también capacitaciones en esta herramienta y manuales para el sector público y privado y en último lugar tenemos el caso de México en México se ha avanzado específicamente en el diagnóstico de los consumos de energía y confort térmico para vivienda social y edificios públicos en la revisión del marco normativo y propuestas de modificación o mejora para incorporar principios de edificación sostenible y una propuesta de incentivos para impulsar la construcción sostenible con criterios de eficiencia energética y confort adaptativo así que bueno estos son los avances que tenemos en la primera fase los invito a acompañarnos a conocer nuestra página web y ahí viéndolo cómo continuamos con la segunda fase del proyecto CELA muchas gracias muchas gracias muchas gracias por por tan tan lindo marco comparativo esta insuficiencia en la implementación del marco regulatorio que planteás fue profundamente abordada también como una problemática sobre todo para preservar los ecosistemas y las prácticas culturales en Raizal así que tiene todo que ver con la contribución a la edificación sostenible Lubina Velásquez nos va a dar su palabra ahora ella se dedica a buenas prácticas y a incentivar la construcción verde es consultora del grupo Banco Mundial y actualmente se desempeña como especialista en políticas públicas y regulación del programa de transformación del mercado de la construcción verde para Latinoamérica e impulsa la certificación EDGE bienvenida Lubina muchas gracias evangelina y buenas tardes a todos y todos muy contenta de estar compartiendo este espacio con ustedes yo tengo una presentación así que voy a también compartir mi pantalla me confirman que la están visualizando la estamos viendo perfectamente perfecto bueno yo quería compartirles un poco el trabajo que estamos haciendo desde el IFC Grupo Banco Mundial el IFC como saben es el brazo privado del Grupo Banco Mundial y en los últimos años venimos trabajando en temas relacionados con el cambio climático y dentro de ellos las edificaciones sostenibles ocupan un lugar importante y es por ello que estamos desarrollando en la región también este programa de transformación del mercado para la construcción sostenible que interactúa con los actores claves vinculados del sector de la construcción como por ejemplo las entidades financieras donde damos asistencia técnica e inversión también a intermediarios financieros para líneas de financiamiento a proyectos sostenibles botecas verdes buenos verdes trabajamos también de la mano con el sector privado dando asesoramiento y también cuando hay oportunidad e inversión para proyectos ecológicos trabajamos con la academia donde venimos haciendo curso de formación de formadores a catedráticos universitarios para lograr incorporar el diseño de edificaciones más eficientes en la currícula universitaria y trabajamos también de la mano con el sector público a todo nivel generando diversos instrumentos de política pública para promover la edificación sostenible principalmente a través de incentivos en el ámbito local como luego les voy a comentar y como un eje transversal tenemos la certificación ECHE que es una innovación del grupo Banco Mundial y es catalogada como una herramienta de fácil acceso accesible enfocada y que viene siendo ampliamente utilizada en países emergentes para impulsar la construcción sostenible entonces este programa lo estamos desarrollando en América Latina en países como Perú Colombia México y ya se ha sumado también Brasil entonces desde el IFC y de nuestra experiencia hemos encontrado que son los incentivos una herramienta bastante adecuada para promover la construcción sostenible ¿por qué? porque esto ayuda a ir creando las condiciones para que esperemos en un periodo muy lejano construir verde se vuelva un estándar normal o sea más que empezar por una regulación de carácter obligatorio los incentivos ayudarían por ejemplo a que existan mayores proveedores de materiales ecoamigables que los profesionales de las universidades comiencen también a salir ya con este conocimiento básico que genera este diseño de edificaciones sostenibles que haya un sector privado también que conoce estos estándares y ha internalizado los beneficios de construir verde construir verde también es un buen negocio y entidades financieras que han desarrollado productos para este tipo de proyectos entonces este es un 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 mecanismo bastante bastante propicio ¿no? entonces en esa línea buenas prácticas internacionales hay muchas ¿no? sobre todo a nivel de países emergentes donde se está digamos trabajando todavía la implementación de las edificaciones sostenibles y tenemos casos como por ejemplo en Colombia donde en el nivel nacional se dan incentivos de carácter tributario que están relacionados con la reducción del IVA o del impuesto impuesto a la renta para aquellos compras de tecnologías de energías no renovables o también subsidio a vivienda no social como que se dio hace unos unos años para aquellos proyectos que se construían sostenible ¿no? tenemos países también como como Brasil por ejemplo donde se dan muchos descuentos en el impuesto predial al territorio urbano o buenas prácticas como la municipalidad de Salvador de Bahía que incluye además un descuento en los derechos a construir que es una tasa que se paga por construir por encima de los topes máximos establecidos ¿no? en Perú también se trabaja mucho sobre todo a nivel de incentivos de carácter técnico vinculados a aumento de edificabilidad o flexibilidad de parámetros urbanísticos y así tenemos otros ejemplos en África en países emergentes donde por ejemplo se están exonerando el pago de intereses para financiamientos de proyectos sostenibles o facilitando por parte del gobierno acceso a terrenos para la construcción de vivienda social sostenible o acceso a tasas de interés preferencial entonces casuística podemos encontrar muchísima ¿no? tenemos que tomar en cuenta sí que los incentivos podríamos clasificarlos en dos grandes grupos pueden ser incentivos de carácter financiero e incentivos de carácter no financiero aquí lo importante es tomar en cuenta quién es la entidad que quiere implementarlos y de acuerdo obviamente al marco regulatorio que hay en cada país ver qué competencias tiene esa entidad que alcance tiene cuál es su capacidad también de gestión su capacidad financiera porque hay ingresos más demandantes perdón incentivos más demandantes de recursos unos más que otros y también hay incentivos mucho más complejos que administrar entonces hay que partir de ese punto y por ejemplo en incentivos financieros les comentaba que se pueden encontrar en la obtención de ventajas fiscales es decir reducción parcial o total temporal se entiende de algunos tributos que pueden ser generales como el IVA el impuesto a la renta o también específicos vinculados a las edificaciones como por ejemplo el impuesto predial o el impuesto a la propiedad también podrían darse subsidios bonificaciones por ejemplo en el caso de Perú se da una bonificación aquellos proyectos de vivienda social que son verdes o tienen estas características en algunos países dependiendo si por ejemplo los costos vinculados al permiso para la construcción están definidos como un porcentaje de la inversión total podría generarse un incentivo también atractivo ese es el caso de Guatemala que ha dado un descuento del 25% de la reducción del costo de la licencia para construir para aquellos proyectos sostenibles o también otro mecanismo bastante difundido en la región son las hipotecas verdes pero estas digamos por la demanda de recursos por lo general son administrados por entidades de el nivel nacional pero también podrían generarse incentivos de carácter técnico que están digamos directamente relacionados con la posibilidad de obtener un poco más de área para construir y por lo tanto vender ingresos que permitiría de alguna manera compensar estos costos extraordinarios de construir en algunos casos de certificar verde porque si bien es cierto en los últimos años los costos de construir verde se han reducido significativamente todavía podemos encontrar que están como bordeando entre un 3 a 5% entonces esos costos obviamente es difícil trasladarlos hacia el cliente final hacia el beneficiario final porque también se requiere de mucha difusión e información de los beneficios que extraen las edificaciones sostenibles entonces en tanto eso se dé es importante de alguna manera compensar esos esos costos extraordinarios y eso se podría dar a través de estos incentivos técnicos que permiten una mayor edificabilidad o de repente flexibilizando algunos parámetros para construir ¿no? en comparación con las edificaciones convencionales pero también hay otro mecanismo como por ejemplo reducir los tiempos de permiso para construir ¿no? este es un factor relevante hay países donde estos trámites no llevan semanas sino meses entonces están representando un costo de oportunidad importante para los constructores desarrolladores e incluso se podría dar facilitar soporte técnico para los que desean construir verde más allá digamos de una simple de una simple orientación ¿no? entonces aquí como caso puntual quiero referirles el caso peruano donde desde el IFC hemos dado capacitación y asistencia técnica a municipios de ciudades como Lima Cusco Arequipa acompañando a municipios en el desarrollo de incentivos hacia la construcción sostenible y como resultado de eso tenemos que en la última evaluación que hemos hecho a diciembre del año pasado es que se ha conseguido certificar como verde más de un millón de metros cuadrados y eso digamos tenemos casos de éxito como la municipalidad de San Borja que es un municipio ubicado en Lima en la capital donde el 85% de nuevas edificaciones verdes se han beneficiado de esos incentivos y si lo miramos como como digamos impacto podemos decir el 60% de estos proyectos se han certificado a través de EDGE y ahí se están generando más de 4000 toneladas de CO2 se vienen ahorrando año a año y estas son cantidades que se van a seguir incrementando conforme se agreguen más metros cuadrados construidos y certificados verdes adicionalmente a ello los incentivos no solamente pueden provenir de las entidades públicas también puede venir de la banca comercial el IFC como les mencionaba da asistencia técnica acompaña incluso hace inversión para que intermediarios financieros puedan desarrollar instrumentos de financiación para proyectos sostenibles venimos trabajando con varios bancos en Colombia en México en Perú que dan diversos tipos de beneficios a los que asumen hipotecas verdes pero también se vienen desarrollando alguna línea de financiamiento para desarrolladores inmobiliarios y constructores y eso es muy interesante incluso empresas aseguradoras que reducen el costo de la prima del seguro si se trata de edificaciones sostenibles entonces todo esto suma y va creando como este entorno propicio para desarrollar la construcción sostenible y como le digo los incentivos deben ser de carácter temporal para luego ya dar paso a una regulación de carácter obligatorio pero hay un tema importante tener en cuenta estaríamos en tiempo ok perfecto solamente aquí para cerrar si por supuesto solamente mencionar que una de las lo que que sugerimos como mecanismo de verificación para la entrega de los incentivos es el uso de las certificaciones que hay muchas desarrolladas a nivel global pero las más conocidas están LEED ECH y BRIN desde y eso tiene obviamente ventajas importantes nosotros desde el IFC hemos ya sistematizado toda esta experiencia en países de la región y fuera de la región y tenemos una guía para el desarrollo acompañar el desarrollo de incentivos en entidades sobre todo del nivel municipal y así que si hay alguna municipalidad que esté interesado en recibir esta capacitación y asistencia técnica pues con con mucho gusto estamos a su disposición así que muchas gracias por su atención y quedo más adelante atenta a cualquier pregunta o inquietud gracias muchísimas gracias Luinda nos queda claro que es mucho más importante el incentivo que el marco regulatorio obligatorio y el incentivo como un espacio temporal para internalizar las prácticas y que tome cuestión de estado la edificación sostenible ahora vamos a escuchar a Fermín Arturo Vázquez Sara que es director de desarrollo energético en la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente es magíster en administración de la energía y sus cuentas renovables por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey especialista en transformación energética por la Academia de Renovables de Alemania bienvenido hola buenas tardes muchas gracias me voy a compartir mi pantalla para presentar antes mientras estás compartiendo pantalla quiero avisarles a los principalmente a los ponentes y organizadores y a todo el público que está participando que el presidente del consejo de gobierno del régimen especial de Galápagos se tiene que retirar así que deja su formal saludo y agradecimiento y queda a disposición para continuar escalando estas iniciativas ok ya pueden ver la pantalla ok bueno yo les voy a hablar acerca de la situación energética principalmente de la situación energética del estado de Quintana Roo aquí les puse el mapa de México para que pudieran ubicar Quintana Roo que es el rojo y pues la ciudad como más conocida que es Cancún ¿no? del estado de Quintana Roo bueno en Quintana Roo somos un estado que somos importadores de energía no somos generadores de la península de Yucatán que es bueno el país divide en regiones de distribución de energía nos corresponde la región peninsular somos el principal consumidor esto derivado de la actividad turística consumimos alrededor del 50% de toda la energía que se consume en la península de Yucatán y solo generamos el 3.49% o sea que es mínimo lo que se genera que es derivado de la saturación de las redes de transmisión y es cuando se tiene que encender las plantas ineficientes que hay en el estado de Quintana Roo plantas de turbogás principalmente y vemos que dependemos en un 93.9% de combustibles fósiles entonces que hay una alta dependencia a los combustibles fósiles y otra bueno esta gráfica nos muestra el consumo de energía por sector de energéticos o de combustibles por sector no solo el eléctrico sino en general entonces vemos que el principal consumidor de energía es el sector de transporte y obviamente también el principal emisor de contaminantes de gases de efecto invernadero esto derivado también del turismo que es si vemos que es la la turbosina el principal consumidor de energéticos y todo el sector transporte con el 74.9 perdón 74.9 petayules que es lo que se consume de energía esto derivado también del del aeropuerto de Cancún que es uno de los más transitados de Latinoamérica y con mayor conexión a prácticamente a cualquier parte del mundo y después de este sigue el sector industrial que en el sector industrial está entrando el sector de hotelero que es el otro sector de principal consumo de energía entonces son como los dos sectores claves para la implementación de medidas para el uso suficiente de la energía este es el Producto Interno Bruto de Quintana Roo si vemos dependemos en un 88.9 prácticamente el 90% de nuestra de nuestra de nuestra actividad depende del turismo entonces el sector primario que es la agricultura o el sector secundario que es la minería solo es son el 10 y el 1% entonces a ver pues aquí lo vemos entonces el 1% corresponde a agricultura y que es actividades primarias y secundarias que es minería y generación transmisión y distribución de energía corresponde al 10% construcción industrias manufactureras y el y prácticamente el 90% dependemos de actividades terciarias que es el sector servicios ahí entre el hospedaje y los restaurantes y toda la actividad económica de Quintana Roo que es el el turismo y también vemos en esta gráfica que Quintana Roo a pesar de no ser uno de los estados que mayor aportan al producto interrevoluto del país es el que más crece tiene un crecimiento acelerado que eso se refleja en en la carencia de infraestructura para atender el desarrollo y el crecimiento del estado en esa gráfica podemos ver de la poca energía que genera Quintana Roo solamente el 1.1% corresponde a energías limpias y el 90% es perdón y y el 89% y 90% prácticamente es turbinas de gas entonces es turbogas lo que lo que más se ocupa para generar energía que ocupa como principal combustible el diésel y que es un gran emisor de gases de efecto invernadero entonces vemos como hay una a pesar de que hay poca generación no se están aprovechando las ventajas que tiene Quintana Roo en potencial de generación de energía que en este caso vemos que tiene un importante potencial eólico existen dos zonas principales con con alto potencial que superan los 8.5 metros por segundo entonces Quintana Roo tiene un importante potencial eólico sin embargo actualmente no hay proyectos ejecutados que hay intenciones de desarrollar proyectos sin embargo hay existen políticas actualmente que restringen un poco el desarrollo de nuevos proyectos de generación además de que las condiciones de la infraestructura no permiten actualmente el poder pues desalojar la energía que se pudiera generar en el estado también vemos en generación distribuida bueno en México la generación distribuida son proyectos de fotovoltaicos o bueno puede ser cualquier proyecto de generación de menos de medio megawatt que pudieran desarrollarse pues la premisa es que se genere la energía donde se consume entonces cada usuario puede generar hasta medio mega y no requiere prácticamente permiso alguno para desarrollar un proyecto de esta capacidad vemos que ha habido un crecimiento acelerado en Quintana Roo exponencial sin embargo tampoco somos de los estados con mayor capacidad instalada en generación distribuida que son los proyectos pequeños que podemos instalar en nuestras viviendas o en nuestros negocios y hablando de barreras digo a pesar de que Quintana Roo tiene un importante potencial solar tiene alrededor de 5 kWh por metro cuadrado por día no es de las zonas con mayor potencial en México vemos que la zona del desierto de Sonora o esa región tiene un mayor potencial sin embargo es importante el potencial que tiene Quintana Roo y otra es esta otra lámina muestra la infraestructura de transmisión que existe y si vemos existen zonas que carecen de infraestructura para poder interconectar proyectos de gran escala de generación fotovoltaica en cuestión de petrolíferos podemos ver que Quintana Roo tiene uno de los o más bien es el el estado con los precios de los combustibles más caros y esto se deriva de la carencia de infraestructura para el transporte de combustibles no existe ductos de gas natural no existen ferrocarriles actualmente para el transporte de mercancías o productos y tampoco existen puertos de altura para la llegada de combustibles también o o de o de cualquier otro producto relacionado entonces vemos que este aislamiento que existe en la cuestión de infraestructura hace que los precios de los combustibles se eleven y aquí vemos un comparativo que hizo la comisión reguladora de energía que hablando del costo del combustible en del transporte perdón por ducto sería el más barato después seguiría el buque tanque que sería por barcos que es dos veces más caro que el ducto luego en ferrocarril que sería seis veces más caro que el ducto y finalmente como todo llega a Quintana Roo que es a través de de autotanque o pipas que llega a costar catorce veces más que transportarlo por ducto entonces eso impacta en el precio de los combustibles aquí tenemos un precio de veintitrés punto cincuenta y ocho y eso porque la zona de del municipio de autotanque blanco colinda con con Belice y la zona fronteriza tienen como un un incentivo un un beneficio en el IVA y reduce los precios pero en en podemos encontrar en zonas como Cancún precios de arriba de veinticinco peces el el costo del litro de de gasolina y bueno hablando de toda esa carencia de infraestructura y carencia de generación de energía vemos que Quintana Roo pues tiene uno de los precios marginales locales más altos o es el más alto de todo México el sistema eh interconectado nacional contempla todas las regiones y hay una región que es la de Baja California que está aislado que no está interconectado que que naturalmente siempre es en la zona con mayores precios de de energía sin embargo Quintana Roo aún está interconectado a todo México llega a tener precios más caros por la la carencia de de generación local y y la generación que hay es ineficiente y eso se ese estos precios fueron del mes de agosto que fue verano que es cuando hay mayor eh turismo en en Quintana Roo y obviamente mayor demanda energética en el estado y esto ocasiona que que se saturen las líneas de transmisión para abastecer la energía y obligan a arrancar las plantas de turbogás que mencionamos que son las que prácticamente existen en Quintana Roo entonces se encienden las plantas de de turogás y obviamente se encarece mucho la energía para poder abastecer la la gran demanda que que genera el turismo en en Quintana Roo ante todo eso y ante la situación que vemos pues nosotros estaríamos en tiempo como para ir cerrando y dar lugar luego a unas preguntas vale ya voy cerrando bueno ya vimos la situación de Quintana Roo que no existe generación que tenemos la energía más cara los combustibles más caros y además vemos que la intensidad energética es alta entonces para todo esto pues obviamente se requieren estrategias y acciones para para reducir la demanda energética principalmente que y en a través del gobierno del estado y con el apoyo de de aliados importantes como los que vemos acá abajo estamos desarrollando diversos programas como un proyecto un programa piloto de eficiencia energética en edificios públicos que la intención es llevarlo al a que no sea un programa piloto sino que sea obligatorio para todos los edificios el el adoptar medidas de eficiencia energética y reportar las acciones ahorita estamos trabajando con el el Lawrence Berkeley con un proyecto piloto de eficiencia energética en hoteles que es el elaborar el diagnóstico e identificar acciones específicas que incluye capacitación y y el seguimiento a las medidas y a la a la adopción de las medidas de reportadas y la instalación de sistemas fotovoltaicos en todos los edificios públicos que esa es otra acción que pretendemos lograr en esta administración otra otra acción es ejido solar que es prácticamente promover que los ejidos desarrollen proyectos de hasta medio mega que es el lo permitido que que no requiere permisos y que los en que los ejidos o comunidades agrarias que ya tengan terrenos impactados puedan desarrollar estos proyectos sin sin afectar digamos que algún tipo de cultivo que tengan y que pueda promover los ingresos de la comunidad a través de 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 esta actividad y pues básicamente es lo que lo que tenía preparado para presentarles muchísimas gracias termina Arturo Vázquez y llegó una pregunta que la vamos a hacer del público que la vamos a hacer general para los ponentes y es considerando que los incentivos son claves para promover la edificación sostenible ¿qué incentivos se proponen a través de sus iniciativas o bajo sus administraciones? ¿Quién quiera responder primero? ¿O dialogar? ¿Me permites Manquelina responder dado que como el tema central de mi mi presentación bueno ahí como lo lo referí los incentivos pueden ser de carácter digamos financiero de carácter tributario y de carácter técnico depende mucho quién la entidad pública que los va a otorgar y qué competencias tiene ¿no? es decir cuál es su alcance cuál es su capacidad financiera si obviamente se trata de dar incentivos de carácter financiero e incluso cuál es su capacidad de gestión porque mencionaba que hay algunos incentivos mucho más complejos que administrar que otros ahora pero a nivel global los incentivos que mejoran funcionados son los incentivos de carácter técnico que están vinculados al aumento de edificabilidad ¿no? porque todos los que quieren construir quieren construir más y poder vender más y con eso obviamente les cubre los costos extraordinarios que todavía significa construir verde y el otro incentivo también que tiene como una muy buena receptibilidad es mejorar los tiempos vinculados a los permisos para construir ¿no? les decía que en algunos países esto no lleva semanas sino meses y en muchos casos terminan desincentivando la inversión entonces esos son dos tipos de incentivos que han surgido mucho a nivel global con muy buenos resultados sin obviamente dejar aparte los que entregan las entidades financieras ya sean públicas o privadas que están referidas a reducciones de las tasas de interés o otorgamiento también de de muchísimas gracias entendí que Fermín a mí me gustaría comentar que con el proyecto que estamos trabajando con el Lawrence Berkeley una opción para poder incentivar el proyecto de eficiencia energética en el sector hotelero era poder desarrollar a través del gobierno del estado un etiquetado de edificios que pudieran los hoteles tal vez presumir decir yo soy un edificio con clase en eficiencia energética o soy neto cero y el gobierno del estado también invierte mucho en ferias de turismo y en la promoción turística de los hoteles de Quintana Roo entonces poder también tener como un apartado o una página exclusiva de de un ranking de los hoteles más eficientes de Quintana Roo y que y a través y en todas las ferias que existe el gobierno del estado a través a promocionar los los destinos de Quintana Roo pues presentar esta lista si eres el ranking de hoteles son los más eficientes y que eso pues sea algo que pudiera incentivar a los hoteles a adoptar medidas así que además le da más visualización y existe un gran mercado de turismo que gente que quiere asistir a hoteles que o lugares o destinos que sean eficientes gracias paola bueno yo abordé más los temas regulatorios pero sin embargo vemos que hay bastante voluntad desde los organismos públicos de los países que estamos asesorando por promover incentivos de hecho también como bien mencionaba Luinda se ve que en Colombia en Perú a nivel local y a nivel gubernamental hay incentivos financieros hay incentivos justamente de constructibilidad y en ese sentido hemos estado trabajando y levantando y viendo cómo podemos apoyarlo por ejemplo en Cali a través del sello y la metodología entonces eso quería como recalcar que es muy importante la voluntad también de la autoridad en esto y encontramos que hay bastante voluntad en estos países así que eso sería lo que puedo comentar Muchísimas gracias Paola muy interesante lo de la voluntad del gobierno y muy interesante también el cabildeo y la incidencia de los equipos técnicos las universidades las organizaciones y la ciudadanía estamos cerrando este panel de gobernanza políticas públicas y parlamentos para edificación sostenible y les damos paso a Analia Pastrán para finalizar el campo de pensadores urbano adelante muchísimas gracias evangelina y un placer bueno la verdad la jornada del día de hoy que hemos tenido con los tres urban labs y poder conversar y compartir buenas prácticas experiencias y acciones concretas en cómo repensar la edificación convencional en un tipo de edificación que tenga en cuenta estas crisis que hablábamos al inicio también de cambio climático de adaptación y mitigación las crisis económicas que quedaron en los países después de la pandemia y repensar el turismo y de qué manera responder a las nuevas demandas de consumo que está teniendo la ciudadanía a nivel global teniendo en cuenta también la preservación del ambiente y en particular o muy especialmente a las comunidades locales y sin dejar a nadie atrás entonces son todos esos ejes los que hemos venido conversando y abordando desde las distintas miradas y experiencias de organizaciones de prestigio y renombre en estos temas así que la verdad que desde Campaña Urbana Mundial de ONU Habitat desde Smartly estamos muy contentos de la jornada del día de hoy agradecer muy especialmente a nuestros partners y socios en este UTC St. Gallen University también la Unión Internacional de Arquitectos y por supuesto Proyecto Living Lab con todos los socios que integran dicho proyecto desde bueno Euroclima la Agencia de Cooperación Francesa la Agencia de Cooperación Española Fundación Futuro Latinoamericano Mente Factual Cultura EBP y tantos otros aliados de este proyecto y por supuesto el gobierno de Galápagos que han realizado toda una tarea que nos ha gustado muchísimo poder mostrar y escalar a escala justamente internacional y global agradecer muy especialmente a todo el equipo que ha hecho posible toda esta jornada del día de hoy las intérpretes el equipo de la Fundación de Futuro Latinoamericano desde redes sociales los técnicos para que pudiéramos todos estar teniendo una jornada también en redes sociales con transmisión en simultáneo en Facebook de Fundación Futuro Latinoamericano y Smartly y agradecerles a todos y a todas por ese esfuerzo que realmente nos enorgullece el día de hoy comentarles brevemente que vamos a hacer un report de esta actividad y con lo cual en unos días más van a poder leer también estas buenas prácticas que vamos a condensar en ese report y por supuesto también invitarlos a que estén atentos próximamente vamos a organizar otro UTC el año que viene en marzo desde Galápagos así que bueno sigan nuestras redes para poder enterarse más de esa próxima actividad y quedamos en contacto y a disposición este evento este Urban Thinkers Campus forma parte del programa de ONU Habitat de la campaña urbana mundial así que muchas gracias y nos vemos pronto adiós